Jajajaja C-Como me van a decir Lord Farquhar. Como que Lord Farquhar señor Daie, como están bienvenidos a un nuevo streamzazo de viernes Miren lo que está allá atrás Vamos, coño, debería poner Carnival de himno con eso Qué locura La caja se ve mucho más pequeña de lo que realmente es Pero si ustedes viesen, la caja de los Yeezy 950 en persona Es brutalmente gigante Es exageradamente colosal No tiene sentido Nunca había visto una caja de Yeezy tan, tan grande Por lo menos con el diseño original de los Yeezy Bueno, el diseño relativamente nuevo de los Yeezy Porque los Yeezy 750, los primeros traían una caja distinta Las 950 originales traían una caja distinta a esa Y es que estos son los 950 que salieron el año pasado del Ristoc Así que haremos un boxing Es un grill para mí Un parque que quiero desde hace muchos, muchos meses Y que por fin se me dio, se me cumplió Y no solo eso, sino que hoy vamos a hablar de la nueva ropa Yeezy Porque hay jerseys, playeras que dicen Fuck Adidas en ruso Diseñadas por Gosha Que está bonita porque no es solo una playera Es como una jersey Jerseys estilo futbolera Que eso está bueno Y no solo eso, sino que Nike también Lanzó una noticia relevante Puede que sea el fin de los Nike Air Force 1 Realmente lo estoy diciendo de una manera muy amarillista Pero bueno, también de eso se trata De llamar la atención, coño ¿Cómo están pasando su noche de viernes? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? La selección de Alemania también le hizo Fuck Adidas 100% Tengo la noticia por acá Lo vamos a hablar porque es importantísimo Es algo rarísimo Ver a la selección alemana con Nike Es loquísimo Porque es que Yo creo que desde tiempos inmemorables Yo recuerdo ver a la selección alemana Con las camisetas, las jerseys Adidas No sé, yo recuerdo Quizá hasta de la época No sé, de Beckenbauer No estaba Adidas también Es que Adidas es la marca alemana Y Alemania Pues coño, debería ser Adidas Pero resulta que ahora no Ya van a ver ¿Y Estados Unidos se va Adidas? No, pero ¿qué está pasando? Ahorita lo hablamos Lo hablamos a detalle Porque no va a ser a partir de este año Ni mucho menos Sino va a ser a partir del 2027 Pero vamos a comentar la noticia completa Que es súper importante Sobre todo siendo la selección alemana Una de las más importantes en el mundo del fútbol Y no solo eso Sino también Adidas Siendo la marca alemana más importante Deportiva Va a perder a su propia selección Es raro 100 años patrocinando a la selección alemana No puede ser 100 años Entonces definitivamente Beckenbauer jugó con la Adidas Claro Porque Franz Beckenbauer además Fue el que estrenó, debutó El característico tracksuit de las tres franjas Es brutal El contrato por ahorita es a 7 años Ok, interesante Pero bueno Ahorita lo hablamos a detalle Porque tampoco quiero que nos enfoquemos En fútbol desde el inicio Yo creo que es muchísimo mejor Que hablemos de Plewikari ¿Saben por qué? Porque ahorita en la sala de espera Coloqué la canción de Kid Coddy Con Plewikari llamada Metamorphosis ¿La recuerdan? Del álbum Holler a Red Pues bueno Resulta que Plewikari Hay una noticia súper relevante Súper importante Que cambia absolutamente todo This changed everything Cambia todo Estábamos tranquilos Pero esto cambia todo Estábamos aburridos Pero esto cambia todo ¿Qué pasa? Que resulta Que Plewikari Debuta un nuevo look Plewikari debuta un nuevo look ¿Qué les parece? Se ve como las chicas súper poderosas El señor Plewikari Muy bien Ahí está Vamos a ver para cuándo va a lanzar su nuevo álbum Porque ya hemos escuchado algunas canciones nuevas Como Hood by Air Y otras más Flow Matilda Exactamente Y ahora Es Plewikari En vez de Plewikari Buenísimo Ese álbum está muy perro Bueno Ah, tú hablas de The Hall of Red Sí, está bueno A mí me gusta mucho Porque es como si fuese un hip hop Un trap Punk Es más que todo punk Y eso me agrada Eso es una fusión extraña Es un género que Quizá no habíamos escuchado mucho Está chévere ¿Para qué te burlas? Seguro después será tendencia Dice Christian No, no me burlo Simplemente me da risa Que es como una noticia Que sale por ahí De Plewikari Con un nuevo look Y tiene un corte de cabello Como si fuesen las chicas súper poderosas Jun dice que tiene más pelo que ella Es que coño Plewikari Siempre tiene como las trenzas Y cuando tienes trenzas Tienes el cabello muy muy largo Entonces tiene sentido Que pueda ser Esos Esos estilos De peinados Definitivamente Buenas Pedrini Dice el señor Richard ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Lor viste lo de Kendrick vs Drake Y J. Cole? No he escuchado la canción Es que sé que Metro Booming Lanzó un nuevo álbum Creo que fue ayer por la noche No he escuchado ni siquiera una Ni siquiera una Déjenme verlo Metro Booming Aquí está ¿Cómo se llama el álbum? Se llama We Don't Trust We Don't Trust You Future Future está en todas O sea es un álbum en conjunto Y creo que en algunas está Kendrick Lamar En otras deben estar otros artistas Que también me agradan La cuestión es que no aparecen por acá Los features Me gustaría verlos Hay una que se llama Princess Diana Diana Pues está bien Yo Metro A ver A mí me gusta mucho La producción de Metro Booming Siento que lo suele hacer bien Y puede que este álbum me agrade La cuestión es que a veces Hace música como muy mainstream Como muy trap Hip hop Mainstream Y luego Future Tampoco es de mis artistas favoritos Del género Pero podemos ver qué tal Podemos escucharlo Y decidir A ver si nos agrada o no Foco a abrir la ventana Que me empezó a pegar el calorcito Pero en realidad está pegando Vientecito Qué rico Espero que no entren muchos insectos Porque siempre que abro las ventanas Empiezan a entrar de todo Es como si fuese una selva acá Hola papi ¿Cómo le va? Recién me conecto ¿De qué ha hablado? Póngame en contexto Dice A24 Por el momento no mucho Simplemente introduciendo el stream Dándoles la bienvenida Y comentando de qué vamos a hablar Pero tampoco hemos entrado En ningún tema a detalle Así que no te preocupes Estás llegando a tiempo Y bienvenidos a todos Los que estén llegando Ahorita mismo Nombre de la canción Con collab de Pleuicari De la que estaba hablando O Pleuicari aparece En este álbum de Metro Booming No sé a qué te refieres El boom del metro Exactamente Aquí viéndote Desde el camión Camino a casa Dice el señor Richard Y Carty es God Hay algunas cosas de Carty Que me gustan Otras que no Por ejemplo Cuando vemos a Pleuicari Hacer conciertos O shows en vivo O cuando se trata de algo En vivo Pleuicari siempre aparece Como desinteresado Y eso no me gusta Es como Es como si fuese Una actitud de rockstar Pero que no es cool O sea porque los rockstar Te daban un gran espectáculo Pero Pleuicari no Pleuicari solo pega gritos Y se hace como el vampiro Y como que está en la oscuridad Entonces como que No sé Se me hace Un poquito aburrido ¿Qué tela me recomiendas Para talla? Para los Zamba Soy 9.5 Pero tengo pie ancho Te recomiendo que te lances Media arriba Si tienes el pie muy ancho Si no Lánzate a la talla Ahora Ya participé Por los Adidas Zamba De Jaunt Que saben que están en Confirm Ya resolvimos el problema De la tarjeta Que supuestamente Bueno en realidad Si la habían bloqueado Pero No sabíamos Si nos las iban a cambiar O la podían desbloquear Si la desbloquearon Así que ya pude participar Por esos Zamba Jaunt Y ya Tengo más información Al respecto Que lo quiero hablar De una vez Porque saben que Esta semana Salen los blancos Estos que están por acá Y estos son los que salen En México En la página Página de Jaunt El mismo día Van a salir Los negros con blanco Yo creo que Si gano los blancos No voy a intentar Los negros con blanco Si no gano los blancos Probablemente lo intente O de repente Intento este color Directamente en la página De Jaunt Porque si me gustaría Tener estos Adidas Zamba Y no es seguro Que los vaya a ganar A través de Confirma A pesar de que Traigo una buena racha Ahora La cuestión es que Yo les había dicho Que en México Iba a salir El color Arena El color Beige Que ya se había filtrado Como un render Como un mock-up De hace tiempo De Sneaker News Pues resulta que Ese Zamba Beige Arena Si va a salir también Pero no va a salir Este mes Entonces por eso Yo tenía la información Del próximo lanzamiento De los Adidas Zamba De Jaunt No solo vienen Dos colores Entonces estuvo bien Que pude Como ya confirmar Esta información Y para el mes de abril O quizá más adelante Porque puede que Lo retrasen Se lance El color Arena De los Zamba De Jaunt Junto con la colección De ropa Y un balón de fútbol Porque no solo viene El calzado Aunque este 27 de marzo Sí Vamos a introducir A introducir No A iniciar Solo con Los Zamba Sin ropa Pero ya para el mes Que viene Debería haber ropa Junto con los Arena Bien ¿No lo recuerda Que necesitas el blanco El color Arena No lo hemos visto todavía Así que no puedo juzgarlo Además Es el color más original De los tres El más creativo El más distinto Porque Estos básicamente Son el color original De los Adidas Zamba Tanto los blancos con negro Como los negros con blanco Entonces Voy a intentar Comprar estos blancos Espero poder lograrlo Y ya cuando se lancen Los Arena También intentaré comprarlos Espero lograrlo Cuando tenga Los dos en persona Los compararé Y ahí definiré Decidiré Cuál me gusta más Y cuál me quiero quedar Que eso es lo que yo Les recomendaría a ustedes Porque muchas veces Pasa esto Está pasando también Con Fear of God Athletics Que salieron los Los Ángeles En el color clay Y ahora vienen los Pale Yellow ¿Cuál les va a gustar más? Quién sabe Tendrían que verlos en persona Y probárselos Obviamente Yo sé que para ustedes Es más problemático Hacer eso Porque yo sé que Es más complicado Vender los pares Porque yo tengo A quien vendérselos Ustedes no Yo sé que es complicado Venderlo por Marketplace Por los grupos de Facebook O todo eso Pero Es algo que me gusta Como para ser más selectivo A la hora de De comprar sneakers ¿Qué? 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 El señor Seals Sigue preguntando Por la talla Seals Ya te respondí Te tienes que lanzar A la talla Si no tienes el pie Muy ancho Si lo tienes muy ancho Lánzate media arriba Para que no te vayan A lastimar Alex Muchísimas gracias Por el Prime Por la suscripción ¿También se suscribió Alguien más por acá? Creo que no No Solo el señor Alex Muchísimas gracias Ya vamos por 192 suscriptores Estamos a 8 De los 200 A 8 Locura total Gracias a todos Hola buenas noches Mi amigo Miguel No deja de decirme Que eres su streamer favorito Le podrías mandar un saludo Se llama Eso no es un albur Chulandre Es que siempre me hacen albures Chulandre Y yo no me lo sé de memoria Pero le mando un abrazote Un saludote Al señor Miguel Señor Miguel Si es verdad Que soy tu streamer favorito Lo aprecio muchísimo De verdad En serio Lo aprecio mucho 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 Lo agradezco inmensamente Te mando un abrazo Fuertísimo Hasta romperte las costillas Y chulandre Que bueno que llegas al stream Para ver si también La pasas bien con nosotros Coño Para ver si te Si te gusta Si te entretienes Trainer Light Gracias también por los 8 meses Faltan 7 Faltan 7 Trainer Light Apoyando Sumando a la causa Gracias 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 La nueva hoodie Que salió de Yeezy Se parece a la Perfect Hoodie Creo que eso es lo que está diciendo John Creo que es lo que trata De decir No lo sé Igual tampoco la he visto a detalle Porque quería verla con ustedes Yo usualmente cuando preparo el stream Me gusta no ver las cosas De manera profunda ¿Por qué? Porque yo prefiero Sorprenderme junto con ustedes Porque al final son primeras impresiones Y de eso se trata el contenido en vivo Los streams Que todo sea Como más natural Más auténtico Más genuino Y no necesariamente Preparar tanto las cosas Sí preparar el contenido Pero no lo que voy a decir Todo sale En el momento Es como si estuviese Acá rapeando Coño Que rapear Si no me sale Yo no sé si ustedes En la escuela Por ejemplo Con sus amigos Se lanzaban Como esos freestyles Yo recuerdo Que tenía un amigo En específico Que lo hacía muy bien Muy muy bien O sea Parecía rapero y todo En realidad era un rapero Un rapero como amateur No se dedicaba a eso Nada más por hobby Pero lo hacía muy muy bien A mí no me salía Pero Si me sale hablar Por lo menos con la práctica Y con el tiempo Sí Sí que tiene sentido Tiene sentido o no Le ha agarrado práctica Más bien Que el señor Jorge dice Esa bomber ya tiene vida propia Por eso quiero comprarla de Supreme Pero ¿Saben qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que lo hablamos en el stream pasado Que no sé si me vaya a quedar Además no sé si siga disponible todavía No sé si me vaya a quedar ¿Saben por qué lo digo? Porque No hay talla extra small No hay talla extra small Y eso me molesta Porque yo creo que yo sería Talla extra small Todavía está disponible Quizás hasta podría esperar Que lo pongan a descuento Supreme Hace descuentos Honestamente nunca he estado atento Nunca he estado pendiente de ello No hacen descuentos ¿Verdad? Creo que no hacen descuentos Creo que no Sí, yo tampoco lo creo Pero La cuestión es que Yo revisé las medidas Y por ejemplo Me medí yo así como rapidito Porque June ya estaba dormida Y sentí que me iba a quedar larga Sentí que me iba a quedar larga Kenneth dice Tú eres ese Las alfa vienen cropped Seguro Kenneth Tú tienes una alfa industries Porque esta Debería venir un poquito Más oversize Que otras Bombers De alfa industries Porque tiene una forma Más grande O sea Esta tiene un corte Una silueta distinta Entonces no lo sé Puede que venga más larga Pero Ahorita le voy a decir A June que me mida Sí Es lo que estoy diciendo Rojita Sí me medí Y creo que sentí Que me quedaba larga O sea que me iba a quedar larga Pero ahorita se lo pido a June Y si me queda bien No me la puedo quitar de la cabeza Ya estoy como muy Muy trabado con ella Tengo muchas muchas ganas De comprarla Así que ya veremos Ya veremos si me la lanzo o no Creo que sería una gran compra Yo estoy casi seguro Que sí La cuestión Es que en la última venta Que hice de sneakers Se vendieron pocos pares Y esto tiene que ver Con el hecho De que muchos Estaban de viaje Porque era puente Y no solo muchos Estaban de viaje Sino que gastaron el dinero En otras cosas Entonces en la última venta Vendí Foamrunner Slide Y los 610 de Aminé Más nada Entonces necesito Vender más pares Como para yo estar tranquilo De que me puedo comprar la bomber Sin causarme Ningún problema económico Coño No te vas a arrepentir De esa bomber No lo creo Honestamente no lo creo Pero Pero sí Quiero que June me mida Para saber exactamente Cómo me va a quedar De largo Porque creo que es Lo más importante Considero que Las bombers Deben quedar Te deben quedar Perfectas Si te quedan grandes Te ves raro Si te quedan pequeñas Te ves raro Te tienen que quedar muy bien Es un tipo de prenda Que es muy Es muy demandante En cuanto a tallaje Es como un saco Un saco de Como un traje Un blazer Para Como elegante Para una fiesta Para una boda Lo que sea Si te queda muy grande Te ves como un licenciado Que Que no es muy bueno Como que te quedó Grande la ropa ¿Saben? Y si te queda muy chiquito Pues también te ves raro Te tiene que quedar perfecto Por eso existe La sastrería Lo bueno es que las bombers Quizás no son tan demandantes Ni tan Pedinches Como un blazer Pero sí Justo que buena comparación Con un blazer Sí, exacto Porque es que Si la bomber te queda muy grande Te ves como un niño chiquito Si te queda muy chiquita Te ves como apretado Entonces tiene que estar En un buen balance Pero creo que hay más Hay más Rango para jugar con ella Por lo menos En comparación Con un traje Definitivamente Porque también hay Algunos trajes oversize Pero igual te tiene Que quedar muy bien Este soy yo electrocutando Me electrocutaste Pedrito Pedrito Me electrocutaste Me da risa Que está el audio De me electrocutaste Pedrito de fondo No sé si el perrito Se esté electrocutando De verdad Porque eso está triste O sea El video está feo Si el perrito Se está electrocutando De verdad Y no es mi culpa No es mi culpa Coño de la madre Llevo un tiempo Queriendo una Air Force One No son tan caras Pero la calidad De Nike me echa Para atrás Bueno Ya que Sergio Sacó el tema De la nada Pues vamos a hablar Al respecto Que por cierto El micrófono No sé por qué Hoy se está cayendo ¿Será que se le está Perdiendo la fuerza Hidráulica Que tiene esto Que no creo que sea Hidráulica Pero Tiene como un Un brazo Con una resistencia Y como que la resistencia La está perdiendo Pero bueno Hablemos del tema De los Nike Air Force One Que es Importante Es relevante ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? Ta 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 Aquí está Esto es un comunicado Que lanzó Nike Donde dice lo siguiente Nike Nike está Decreciendo La cantidad De inventario O de Oferta Para los Air Force One Y otros clásicos Así que Nike Va a reducir La cantidad De Nike Air Force One Que veremos en tiendas Que veremos En línea Al igual que otras siluetas Disminuyendo Sí Esa sería como La mejor palabra Pero en realidad dice Dice decreciendo Aunque decreciendo No sé si se puede decir A ver Vamos a traducirlo Exactamente Decreciente Decreciendo ¿Se puede decir decreciendo? Bueno Si no Lo está disminuyendo Está disminuyendo La cantidad de pares Que lanzan Y el Air Force One Yo creo que es el más importante Porque es el par Que se vende Como pan caliente Los Air Force One blancos Durante muchos años Han estado agotados Tanto en la página De Nike Como en tiendas Entonces Es un movimiento interesante Considero que es una estrategia De parte de Nike Para hacer que estas siluetas Sean un poquito más atractivas Las personas las valoren Un poco más Porque después de tanto tiempo De tenerlas disponibles Todo el tiempo Las personas Ya no lo ven Como un sneaker Tan relevante Por eso Hay marcas como New Balance Que los 992 Los pusieron en pausa Y van a regresar Para el 2025 Pues con estos Air Force One No parece que los vayan A poner en pausa Pero habría que ver Qué tanto Van a Reducir la cantidad De pares que fabrican Porque si lo reducen En una cantidad grande Puede hacer que se complique El que se complique Conseguirlos El que se complique Comprarlos a precio De lanzamiento Y terminen teniendo Reventa de nuevo Que es algo muy interesante Con los Air Force One Porque es una silueta Que tiene muchísima historia Es icónica Es legendaria En lugares como Nueva York Las personas les encanta Tener su par de Air Force One Blancos Nuevos Pristinos Impecables Entonces casi que los usan Una o dos veces Y ya se quieren comprar otro Y por eso los Air Force One Se venden tanto Porque de verdad Hay personas que Se compran 3, 4, 5, 6, 8, 20, 35 pares Los raperos Se compran 50 Porque están muy malitos Que me parece por cierto Una cultura de la estupidez Y de la inconsciencia Porque Para mi Se ve mejor Un Air Force One blanco Ligeramente desgastado Que un Air Force One blanco Full blanco Así nuevo Se ve como que Como que no tiene personalidad No tiene personalidad Coño Y está bien que se arruguen Aprecien las arrugas De los sneakers Aprecien las imperfecciones Es el concepto Del wabi-sabi japonés Los japoneses son Sabios En algunas cosas Y creo que eso es relevante Kidbit me preguntó Que como me fue Con los Air Jordan Uno Low Trophy Room Me fue mal No los logré comprar Ni en 99 Problems Ni en Lost Es lo que hay Señor Kidbit No se pudo Me quedó triste Porque quería hacer Contenido Sobre ellos Pero Desde el punto de vista Personal Me da completamente igual Porque me parece La peor colaboración Entre Trophy Room Y Jordan Hasta el momento Así que no No pasa nada Es tan así Que no los gané Y ni siquiera Me quedé con las ganas De comprarlos en reventa Porque A veces Tú te quedas Con esa espinita Así de que Shit No lo gané Precio de lanzamiento Consideraría Al comprarlos en reventa Como que te quedan Ahí las ganas Te queda la sensación De Uy si lo hago Pero en esta No me quedó Ni una pizca Ni el 0.001% O sea Me dio Completamente igual Indiferencia total Con estos Jordan Uno ¿Qué opinas ¿Qué opinas De Barrio Warrior? Pues son Unas tiendas Tanto Barrio Warrior Como Nadine Problems Que al final Son como De los mismos dueños Son dos tiendas De sneakers Muy enfocadas A sneakerheads Y a lo callejero Son muy callejeras Y eso está bien Creo que Hacen Dinámicas justas En la mayoría De los casos Y creo que Eso los hace relevantes O sea El hecho de que Hagan dinámicas justas Lo hace importante Ahora Se nota que Le mandan Muchísimo producto Nike Son tiendas Que están casadas Con Nike Prácticamente Y tienen demasiado Producto Que no es relevante O sea Tienen un montón De general release Que a nadie le importan Y cada vez La tienda está más llena De puros Nike Y de puros Jordan Que a nadie le importan Y siento que Ahí entra la parte De las marcas Donde dicen Que supuestamente Son sustentables Y no lo son Y de verdad Es que ustedes Entran a Barrio Warrior O 99 Y hay un montón De Nike Y Jordan Que no se van Ni en descuento Pero Por esa misma razón Les dan todas Las colaboraciones Prácticamente Los de Travis Scott Se los han estado Dando recientemente Nike SB Lo tienen Tienen todo Lo más importante De la marca De las dos marcas Tanto de Jordan Como de Nike Entonces Son unas buenas tiendas Me gustan las dinámicas Que hacen Están muy enfocadas A los sneakerheads Pero siento Que no tienen Ese nivel Que tienen otras tiendas ¿A qué me refiero? A que No están enfocadas En moda Están enfocadas En el mundo De sneakerhead Y a mí no me gusta Tanto el mundo De sneakerheads No me gusta Ni la comunidad Ni me gustan Las vibras De los lugares Que son de sneakerheads Ni me gusta La gente Que se considera Sneakerhead No me gustan Son pesados Entonces Nighting problems Y Barrio Warrior Son eso Si yo lo comparo De repente Con Headquarter Que es una marca Que ya es Una tienda Que ya es una boutique Y vende Marcas Que a mí me gustan Como Undercover A Dead Error Y todo esto Ya es distinto Ya es distinto Bro ¿Qué le pasa A esta vaina? Ok Lo voy a dejar ahí Por favor No te muevas Lo bajo un poquito Lo subo un poquito Ahí está Listo Dios ¿Cómo es la conversión De tallas 1, 2, 3 De Yeezy En ropa? Pues Ahí lo tiene En la página Ahí hay una guía De tallas Ya dicho todo esto Porque nos desviamos Un poco del tema Quiero conversar Sobre estos Nike Air Force One Sobre más bien La noticia De que reducen La cantidad De Air Force One Que venden De si los Air Force One Se acabaron Si es el fin Que en realidad No es el fin Yo creo que más bien Es el inicio De algo interesante Porque en serio Para mí Es mucho más Es mejor Y es más importante Y es más relevante Y es más inteligente Cuando hacen esto Reducen producción Y hacen que el producto Sea más valioso A cuando hacen lo contrario Y lo lanzan En todas partes En sopotosientos De colores Y están disponibles En descuento En todas las tiendas Eso no tiene sentido Es mejor que Lances menor cantidad Y que esté acorde Con la demanda O que lances Un poquito menos Que la demanda Para que Las personas Lo puedan apreciar Un poco más Así que Vamos a leer La noticia completa Porque quiero ver De qué otras siluetas Hablan A ver si de repente Hay otra importante Si eres fanático De los Air Force One Será mejor que comiences A abastecerte ahora No No, no, no No incitemos el consumismo Sneaker News Esto para ti Esto lo escribió Un sneakerhead De tienes que comprar Ahora 27 Air Force One Porque después No lo vas a conseguir No, no, no No compren ni madres En la conferencia telefónica Del primer trimestre Del año fiscal De 2024 De Nike El director financiero Matt Friend Nuestro amigo Matt Apellido amigo Confirmó que Nike Retiraría el suministro De clásicos Como el Air Force One Como respuesta Al enfoque de la marca En impulsar aún más La innovación Y la novedad Uh, esa es la razón O sea, no solo lo están haciendo Para hacer que el producto Sea más valioso Que obviamente eso es parte de Sino que lo están haciendo Porque la marca Actualmente se quiere enfocar En siluetas nuevas En innovar En hacer productos novedosos Que no se sienta Como más de lo mismo No enfocarse solo en lo retro Y es lo que llevo años Pidiéndole a Nike Que bueno que se dieron cuenta En la última llamada De resultados Nike reconoció La sobresaturación De algunos productos retro Con muchos íconos Alguna vez codiciados Terminando en los estantes De ventas Exactamente Que no se venden Ni en descuento Como lo que estoy diciendo De Nairin en Prolo En Cibarrio Warrior Combinado con la respuesta Del consumidor A los nuevos productos Nike está optando Por retirar Estos productos La traducción Estato rara Que probablemente Incluyan el Dunk Nike y Dunk También lo van a hacer Además del Air Force One Vea el extracto completo De la llamada Del resultado a continuación Para brindarle un mejor Contexto en torno A esta decisión En tercer lugar Estamos en medio De un cambio En nuestra cartera De productos Hacia la novedad Y la innovación El trimestre pasado Hablamos de nuestras acciones Intencionales Para reducir La oferta En el mercado De ciertas franquicias Clave Para garantizar Que se mantengan Saludables y fuertes Exactamente Ahí les dije Esa es la razón También Para que sea saludable Y fuerte ¿A qué se refieren Con ello? A que El producto Las personas La franquicia De los Air Force One Lo sientan Como algo interesante Como que las personas Lo quieran seguir comprando Porque Cuando tú tienes Acceso tan fácil A las cosas Le pierdes Un poco el interés Y el ejemplo Más fácil Es el que yo siempre He dicho Es como cuando A ti te gusta Mucho una chica Y de repente Ya cuando la chica Te empieza a prestar atención O viceversa Te gusta mucho un chico Y ya cuando te empieza A prestar atención Ya pierde un poco El misticismo Ya no te gusta Tanto como te gustaba Ya no lo idealizas Tanto Ya no lo ves Tan atractivo Ya no es la gran cosa Te gustaba más Cuando se complicaba Te gustaba más Cuando no podías tenerlo Porque así somos Los seres humanos Queremos lo que no podemos tener Y por eso El concepto de lo exclusivo De lo limitado Funciona también Entonces a eso se refieren Con que Quieren mantener Estas franquicias clave Como la franquicia De los Air Force One De los Nike Don Saludables y fuertes Que yo creo que ya la cagaron Sobre todo con los Nike Don Difícilmente La franquicia De los Nike Don Se pueda mantener fuerte Con el tiempo Después de la sobresaturación Que han hecho En los últimos años Luego dice Mientras sembramos Y escalamos Nuevos productos Mientras sembramos Y escalamos nuevos productos Punto y seguido Dada la forma En que los consumidores Están respondiendo A nuestros viajes De productos más recientes Incluso en medio De un entorno más promocional Hemos decidido Acelerar nuestras acciones O sea que lo quieren hacer Ahora aún más rápido Por ejemplo Estamos retirando El suministro de clásicos Como el Air Force One Y estamos reduciendo El suministro de Pegasus Antes del lanzamiento De una nueva innovación En el Pegasus 41 Nike va a empezar A jugar otra vez Con la oferta y la demanda Va a empezar A jugar otra vez Con lo limitado Lo están leyendo Lo están escuchando Ahí está Nike va a empezar Otra vez a lanzar Productos limitados Porque ya se dieron cuenta Que la están cagando Desde hace un tiempo Están lanzando Demasiado Demasiado Productos Y esto lo dijo También el señor Matthew Nuestro amigo La tarjeta de presentación De Nike Sigue siendo La innovación Y el marketing Bueno No lo fue Durante un tiempo Honestamente Y la respuesta positiva General al Air Max DN Es una prueba De que sus estrategias Pueden tener El impacto adecuado Nike confirma Que más de 4 mil Tiendas físicas Venderán Productos Nike DN Durante el lanzamiento Del Air Max Day 2024 Han hecho una buena campaña Con los Nike DN Bueno En realidad No tan buena Porque no me los enviaron Vi que se lo enviaron A todo el mundo Menos a mí Honestamente Yo sé que Yo sé que A los de Nike Ahorita no les caigo muy bien Pero Eventualmente regresarán Como perro arrepentido Eventualmente regresarán Así que Bueno Nike DN En mi comunidad Pues no lo van a ver mucho Air Max Day 2024 A mí me gustó la silueta Vimos el color full negro Está muy bonito Lanzaron La colaboración Con Supreme Que estaría bien Que lanzasen Ese tipo de productos Por acá Y bueno Esa es la noticia Eso es lo importante No es el fin De los Air Force One Sino más bien Es un nuevo comienzo Al igual que Con los Nike Dunk Y me gusta Que estén haciendo esto Es una buena estrategia Es lo que yo estaba Pidiendo desde hace tiempo Maldinillo lanzó X50 Beats Hola Lord Expuma Con información confidencial Voy llegando ¿Sabes si mañana Sale Puma X One Piece En México? Expuma Con información confidencial Honestamente De Puma Con One Piece No sé nada Porque Ese no era un producto Que yo manejaba Puma con One Piece Es como de otra categoría De otra línea Es como más Más para las masas Y no es un producto Tan exclusivo Así que desconozco Como vaya a ser el lanzamiento De Puma De Puma One Piece No lo sé Ya habíamos hablado De la colección Hace un tiempo Habíamos visto Creo que son los 3 o 4 pares Que salen Si no me equivoco Son Puma Suede No está mal Pero bueno Yo no soy fan De One Piece Sí recuerdo Haber visto Algunos episodios En mi juventud Con el señor Luffy Pero sí No soy fan Están carísimos Los Puma One Piece Sí Siento que Puma Como que este año Está trayendo precios altos ¿No? No sé qué está pasando Porque Los Puma Monstro Que yo compré Se me hicieron un poquito costosos Ya pensándolo en retrospectiva Me costaron 3200 pesos Que me gustan mucho Pero igual los quiero vender Probablemente los venden De retail En 3 mil pesos 2999 Me gusta mucho la silueta Yo tuve Un Puma muy similar A los Monstro De pequeño Pero Fuck No me puedo quedar Todo lo que quiero Pero además quiero La Bomber de Supreme Que Jun Ahorita me mides Con el metro A ver si me queda ¿Cómo que no Jun? No seas grosera ¿Qué me vas a medir? Jun dice que me va a dar Medidas falsas Grosera Grosera y maleducada Pues bueno Seguimos Por cierto Hoy Rebook en México Está Debutando Esta silueta Esta silueta Los Club C Llamados LTD Que es de la línea Learn, Test and Design Por eso se llama LTD Más experimental Miren el diseño Maldinillo lanzó X50 Beats Muchas gracias Lor Gracias a ti papi Y gracias por los bits Ahora Están estrenándolos hoy Incluso me invitaron A la fiesta De De celebración Del lanzamiento De esta silueta Ahorita mismo En Headquarter Se está llevando a cabo Bueno en realidad Ya terminó Porque era de 5 a 8 La cuestión es que Como tenía stream Ahorita con ustedes Pues quería estar aquí Con ustedes Honestamente Para mí los streams Son lo más importante Coño Así que difícilmente Voy a cancelar un stream Por ir a un lugar Así que Esta es la silueta La reinterpretación Experimental Moderna Futurista De los Club C De parte de Reebok Los Club C El TV Me gusta más esta versión Que no tiene el logo Porque pareciera no tenerla Parecieran estar hechos De espuma también Entonces es como Reebok Sumándose O montándose Al tren De este tipo de calzado Es la misma silueta Pero hecha con materiales Completamente distintos Estos me agradan Los otros No tanto Pero me gusta Que las marcas Innoven con sus siluetas Clásicas Innoven con sus retros Y que no estén Enfocándose en lo mismo De siempre Y me gusta Porque no solo Lo estamos viendo Con Nike Sino con el resto De las marcas Ya se dieron cuenta Que no pueden estar Viviendo del pasado Tienen que también Tener un balance Con el futuro Tienen que tener Un balance Con la evolución Con probar cosas nuevas Porque el consumidor Se aburre Nosotros nos aburrimos Y ahí está Por eso el horno Fue a la pedonda No sé Ni siquiera recuerdo Cuando fue a la pedonda No recuerdo ¿Cómo está tu papá Pedro? Bien Bien Ahí anda en casa Y fuimos por la mañana A una cita médica Con la traumatóloga Que no sé si le dicen Así en México Pero Los traumatólogos Pues Sí ¿no? Tocan el tema De los huesos Y más Y también De los traumas De los golpes De los coñazos Que te da la vida Y bueno Saben que el padre Trae un yeso Porque se Fracturó la muñeca Pues hoy Cuando fuimos con la doctora Le hicieron la radiografía Y pues ya está bien Ya la fractura Cesó No cesó Pero ya como que Se selló Ya no está fracturado Ya no está roto Así que Ya se puede quitar el yeso La cuestión es que En el hospital No tenían las sierras Para quitar el yeso Y entonces Hay que quitárselo Con agua caliente Pero Pero pues bien Pues bien Ahí anda el padre Con sus cosas Pedonda Da mucha risa El nombre pedonda ¿no? Es que es Es increíble Yo la primera vez Que lo leí Se lo juro Me reí como dos minutos seguidos O sea No podía creer Que las personas Fuesen tan creativas O sea Una peda Con el nombre de Donda No puede ser No puede ser Pero nada Nada que ver Pero aún tienes Tus Jordan 1 Los tan found Sí todavía los tengo Y no creo que los vaya a vender Es un par Importante para mí Porque No solo Es el Jordan 1 Chicago Probablemente los Chicago Más bonitos que hayamos visto En los tiempos recientes Lo único que tienen El añejado Sino que me los vendió Sebastián El señor Sebastián Castro A precio de lanzamiento De manera sorpresiva Y me salvó la vida Así que Los Jordan 1 Chicago Creo que es de esos Pares que voy a intentar Mantener la mayor cantidad De tiempo posible Porque también Pues bueno La vida te lleva Por diferentes caminos Y pues tampoco Descarto que No sé En unos años Puede que Decida vender Absolutamente todo No lo sé No lo sé El padre El padre de los padres Está por acá Buenas noches hijo Qué bueno verte por acá Pa Bendición Te quiero mucho Y espero disfrutes Del streamzazo Escríbeme cualquier cosa ¿Ya los estrenaste? Sí, claro Los Jordan 1 Chicago Los he usado como dos Tres veces Es difícil para mí Usar más de Más de cinco Seis, siete veces Un par Por lo menos digo Cuando generalizo Cuando hablo de la mayoría De los pares que tengo Pero Recientemente Es brutal Como todos los días Uso los New Balance 990 V3 Es que no me los quito Es que Usé los de Yaunt Marrones Anteayer Antes antes de ayer Usé los Burgundy Hace como una semana Usé los Raw Amethyst Y así los estoy rotando Y de repente Uso los de Yaunt Oliva Los uso todo el tiempo Los 990 V3 Probablemente sea Mi par favorito Actualmente Para usar En el día a día Y otro que usé hoy Son los New Balance 990 V2 Así que he estado usando Puro New Balance Por eso Como que no escatimo Con los New Balance Yo sé que todos los uso Prácticamente todos los uso Los que menos uso Son los que no son Como Runner Como los 650R Pero los demás Los uso muchísimo Por cierto ¿Saben cuál? Todavía no he usado Tanto Los 990 V4 De Yaunt Pero también es porque Los tengo metidos en la caja Y se me olvidan Es que eso es una mierda Van a decir Lord Pedro ¿Cómo se te olvida? Se olvidan Se olvidan Porque Y no solo es que se te olvida Sino que no es práctico Usa los que tienes a la mano Entonces Qué cagada Pero si quiero Si quiero usarlos Los voy a usar más seguido En Punta Norte Había unos 2002R en 1800 Y otros en 2000 Y fracción Está muy bien Vi que también En En Liverpool Los Helcayano 14 De los que habíamos hablado Hace unos streams Que están muy muy bonitos Esos están en 1800 pesos Algo así O 2500 Súper baratos Para hacer un Helcayano 14 Que también es de los pares Que más uso Mira El señor Juan dice 90-60 para siempre Nada mejor Bueno Hablando de los 90-60 Resulta que tengo una noticia De una silueta De Adidas Que se me asemeja muchísimo A un New Balance 90-60 Que son los nuevos Clima Cool Clima Cool 3.0 No se les asemeja A la media suela Suela Se parece muchísimo A un New Balance 90-60 Yo creo que están inspirados En esa estética 100% Mírenlos Yo creo que a algunas personas Les va a gustar esta silueta Pero yo prefiero Los 90-60 Aunque Se ven bien Se ven bien Me gusta Este panel Como si fuese metálico En la media suela Creo que vienen con boost Sí Tienen como la cápsula EVA Pero adentro tienen boost Se ven muy muy interesantes Muy muy bonitos Colores Muy ponibles Y además hasta la franja Se ven un poquito más futuristas Que los clásicos Clima Cool Están lindos Lindos ¿Cuándo va a salir esto? Esto ya salió Al parecer Pero salió en China Para Spring Summer Spring Summer 2024 Se llaman los Clima Cool Vento 3.0 Y vienen con full boost Muy interesante Ya veremos Para cuándo Se van a lanzar Por este lado Del charco Se parecen más A los Nike B2K También También tienen la vibra Sí, es verdad Nunca has probado La línea running De New Balance Como los 1080 A los Fuel Cell Probé los Fuel Cell De Stone Island Solo me los probé unos segundos Y son súper Súper Suaves Son tan suaves Que probablemente Ni siquiera sea tan cómodo Usarlos para caminar En el día a día Pero no he usado otros Debería usar más Debería probar más Es que yo de las líneas De running De las marcas No suelo probar Porque Es complicado ¿Por qué es complicado? Porque si yo voy A la tienda de idas Y me quiero comprar Un ultra boost Me tendría que gastar Pónganse que en descuento Unos dos mil y tantos pesos Que son unos ciento Y tanto de dólares Es un par Que yo tendría que quedarme Porque ya después Para vender un ultra boost Es complicado Entonces Es difícil para mí Poder comprarlos Hacerle un video Y venderlos Entonces por esa razón Ese tipo de pares Se me complica Hacerles videos Si las marcas Me lo enviasen Lo haría sin dudar Sin dudarlo Ni un segundo Porque creo que es De lo más interesante Los pares cómodos Los que puedes usar Para trotar Para correr Para hacer deporte O hasta para Para estar en tu casa O para salir a caminar Que eso es muy importante Cuando harás un sorteo Para la comunidad Nunca a 24 Nunca haré un sorteo Bueno no Nunca digas nunca Pero yo no suelo Hacer sorteos Podría hacer sorteos Cuando Cuando tengamos No sé Fucking Dos millones de suscriptores Y en Twitch Seamos Veinte mil Veinte mil usuarios Veinte mil espectadores En el stream O sea Porque es Ahí Ahí lo puedo hacer Sin ningún problema Sin yo dañar mi economía Pero yo hacer sorteos Por ganar seguidores Y eso me caga O sea porque realmente Los creadores de contenido Hacen sorteos Para ganar seguidores Para ganar interacciones Para ganar Como ese auge del público Que la gente se emocione Que la gente comente En tu post Y eso hace que cuando Vayas a hacer una campaña Con una marca Les puedas cobrar más Porque resulta que tienes Una mejor conversión De interacciones Tal 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 Pero Si no lo hago Por el engagement Porque no me gusta hacerlo Pues no lo hago en general ¿Por qué? Porque realmente Si ya de por sí Es complicado para mí El poder Hacer que el contenido Sea rentable Va a ser aún más complicado Si de repente Me pongo a regalar cosas Entonces no Y además No solo es eso Sino que Atraes a la gente Equivocada Y esa es la razón principal Por la cual no lo hago Porque cuando tú Haces un giveaway Haces un sorteo Mucha gente Te sigue Te comenta Ve lo que haces Solo Solo Porque quiere Ganarse algo gratis Porque quiere algo gratis Porque quiere un par de tenis gratis Pero No es algo orgánico No es algo natural No es alguien que Verdaderamente Le guste tu contenido No es alguien que Sabe Quién eres Porque Cuando ustedes están acá En los streams Cada vez me conocen más Entonces ya tenemos Una comunidad De gente que Me conoce Obviamente hay gente Que es nueva Que está llegando Por primera vez Pero Van agarrando Si yo traigo Una persona así Random Que es indeseable Para mí Pues no tiene sentido ¿Saben? Así me da una vista más Así sea un espectador Más en los streams Me da igual No me sirve No me funciona No me interesa ¿No harías un Dame un wey? ¿Qué es eso? Give away Que troll Que troll Que saldrá de Supreme Llegué tarde De Supreme Pero yo nunca hablo De Supreme Bueno Recientemente lo he hablado De vez en cuando Lo hago Pero Nosotros Nunca hemos comprado Ningún drop de Supreme Nunca 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 Ojalá Tuviésemos tienda Ya Supreme En México Yo creo que es necesario Y que toda esta ropa llegue Coño Me encantaría poder ir A una tienda de Supreme Acá en la ciudad Y probarme la bomber Que quiero Coño Eso estaría increíble Buen punto Sobre lo que dijiste Me alegro Me alegro Sea parte de esta comunidad Y además De mí todos Acá en el directo Apreciamos Tu directo Muchas gracias Señora 24 Lo aprecio muchísimo ¿Tienes el nombre A24 por la productora? ¿O qué? Sería mejor que tenga Retailers Supreme ¿No? Exactamente Sí Que haya una tienda Directamente Acá en el país De Supreme Eso estaría buenísimo Podríamos hablar más al respecto Puro durote Estaría en la tienda Sí Sería complicado Poder comprar las cosas A precio de lanzamiento Sobre todo lo que tiene reventa Pero Es mejor que esté A que no esté Es mejor que esté Y hayan durotes en la fila A que no esté Hablando de durotes Anteayer me apareció No ayer Me apareció un video En YouTube Me da mucha risa Que hay muchos durotes Que como que están empezando A crear contenido De sneakers en YouTube Pero como de reventa Y me da risa Porque hacen videos Así como de Como de Cómo hacer dinero Revendiendo sneakers Cómo hacer Miles y miles de pesos Y me da risa Porque suena como De esos cursos Así de Como de publicidad En YouTube Está muy chistoso En satélite Nunca he encontrado nada Alguien que ubique por acá Que se haya encontrado algo Por Algo aparte de los Converse de Coldwall Bueno Satélite No conozco Ni madres Para mí Satélite Es lo que está En el espacio Mi pana Está igual de lejos Para mí O sea Está igual de lejos Para mí Ir a satélite Que ir al satélite O sea Misma mierda Se lo juro Por cierto Vivan Rojas Rojas Que se ha hecho Que más que todo En películas En películas de terror Pero también Hacen de otro estilo Hacen dramas Hacen Es que empezaron Con terror O sea Se enfocaban En películas de terror Pero ya están Diversificando Y bueno Les recomiendo Que vean las películas De A24 Si no lo conocen Por ejemplo Se viene también A24 Con Kojima Productions Para Death Stranding Algo así Y A24 También ha hecho Ya colaboraciones Hasta con artistas Para lanzar Merchandise Ropa O sea Han hecho un montón De cosas Ya son cultura pop 100% Y creo que pronto Viene una película Al cine Que es justamente De A24 Con Zac Efron Y creo que va a estar buena Y no solo eso Hay actualmente Una película De A24 En cartelera Que se llama Past Life Creo, ¿no? Se llama Past Life Jun Vidas Pasadas Supuestamente Es buenísima Esa película Se las voy a mostrar A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pa 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 Esta Vidas Pasadas Estuvo nominada Al Oscar No sé si ganó algo Pero es de A24 Y es Una película Que debo ver Es de romance Y drama Por eso Les digo Que no todo Lo que hacen Es terror Pero empezaron Con terror Y bueno La de Zac Efron No recuerdo Cómo se llama Creo que se llama Como puño de hierro O algo así Algo así se llama Algo de hierro Por cierto Por cierto ¿Qué talla eres Que conseguí los Los Trophy Room Yo soy talla 7 Yo soy talla 7 7MX Si me los quieres vender A retail Señor Seals Eres más que bienvenido Y si me lo vendes A retail Hasta podemos lanzarnos Una comidita Coño ¿Qué pasa? Aquí convenciendo Ya viste Lost in Translation Está en Prime La vi hace un tiempo Ya Con la señora Scarlett Johansson Yes Lord Pedro Los Samba ¿Qué talle? ¿Qué talle? Qué inclusivo Señor Turizo ¿Qué talle se deben comprar? Una más Una menos O a la talla Saludos hermano Turizo Para mí a la talla Para mí a la talla Si los compras media abajo Te van a molestar de ancho Si los compras media arriba Te van a molestar de largo Te van a quedar muy largos No te van a molestar Va a haber espacio de largo Va a haber un vacío ahí En tus dedos Entonces A la talla es lo mejor A mí Midsommar Se me hace un mojo ¿Cómo que un mojo? ¿Cómo que un mojo? ¿De qué hablas? Eso de vender cursos Para hacerse rico No te recuerdo Va a Yados ¿Quién es Yados? No sé quién es Pero muchos hacen eso De lo de los cursitos Se la saben Por cierto Estaba viendo Que para este año Viene Una nueva película De Alien Yo la última No la vi La de Alien Covenant Me caga No haberla visto Jun Deberíamos verla Ya mismo Deberíamos verla Ya Porque para el mes De agosto Para el 16 Específicamente Viene Alien Romulus Seguramente Va a estar buena Me gustan mucho Las películas De ciencia ficción Y la saga Alien Es De las más clásicas Y de las mejores Esta película No es continuación De Covenant Ok Pero igual Quiero ver Covenant Tengo que Tengo que 100% 100% Ahora Se filtraron Estas imágenes De Algunas piezas De la colección De Essential Fear of God Para otoño 2024 Y aquí están Y aquí están las piezas Donde introduce Un nuevo logo Donde introduce Estas prendas Que tienen Una estética Universitaria Un logo Universitario De Essential Fear of God Y no sé Qué pensar Al respecto Porque Esto no es algo Que yo le vería A Jerry Lorenzo O sea Yo no vería A Jerry Lorenzo Usando esto Ustedes sí Yo no lo veo Está la playera Las crunex Hoodies Que tienen Hasta como Un degrado De colores Luego Las playeras Normales Ya esto Es lo característico Que siempre Hemos visto De Essentials Una bomber Estilo hoodie Un brush Yarn Hooded Bomber Esta es otra Pero el Textiles distinto Jersey Otra hoodie Tal 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 No sé Qué pensar Al respecto Igual Son renders Difícilmente Podemos saber Que también Se van a ver Estas prendas Puede que De repente Con estos logos Y con estos estampados Hasta Queden cool Quién sabe Pero no lo creo No sé No lo veo No lo veo No lo veo No conecto Habría que ver Tiene fotos Con unas hoodies Tipo así Ah puede ser Pero si tienen Esa vibra Como de Abercrombie De Hollister De Areopostal Sí Como dice Jorge Si tiene esa vibra Y yo creo que se inspiró en eso Tampoco está mal Pero No lo sé I don't feel it Parecen de Bershka También Es que Muchas marcas De fast fashion De todo tipo Han hecho ese tipo De prendas En los últimos años Entonces por eso Se siente De esa manera Por eso Se siente así Y aquí está La noticia Loquísima Una noticia Inesperada Completamente Alemania Está lista Para intercambiar Adidas Por Nike Como su patrocinador Oficial De kit Desde 2027 En un movimiento Que nos dejó A todos Choqueados La asociación Alemana De fútbol DFB Anunció Que se mudarán De su marca Nativa Que ha patrocinado Alemania Desde 1954 En menos De tres años Es que Yo no me No me voy a poder Tomar en serio La camiseta De Alemania Con Nike Me parece Muy raro Esperamos Trabajar con Nike Y la confianza Depositada en nosotros Dijo el presidente De DFB Dern Neuerdorf En una reciente Declaración Anunciando La asociación Sorpresa La futura asociación Permitirá al DFB Seguir realizando Tareas clave En la próxima década Pero una cosa También está clara Hasta diciembre De 2026 Haremos todo lo posible Para alcanzar El éxito compartido Con nuestro antiguo Y actual compañero Adidas A quien el fútbol Alemán Le debe mucho Durante más de Siete décadas La próxima copa Del mundo 2026 Será el último Kit de Die Mannschaft Con las tres Rayas En el patrocinio Actual Así que La camiseta La jersey Que veremos De Alemania Para el mundial 2026 Será importante Porque puede Que sea la última Que veamos Junto con Adidas Con la marca Alemana Por mucho tiempo Ahí está Muy raro Muy sorpresivo Me imagino Que será por temas De dinero Me imagino Que Nike Les está ofreciendo Muchísimo más Y por eso Dijeron Fuck A pesar de que Somos alemanes Y Adidas Es alemana Nike Nos da el money Para poder Mejorar Nuestra institución Para poder Tener más recursos Para los chicos Para los jóvenes Para que se desarrollen Como debe de ser Y entonces Seguramente es por eso Es como que La selección de fútbol De Estados Unidos Comienza a vestir Adidas Sí Es un ejemplo Que también Me llegó a mí A la cabeza Pero en realidad No es un ejemplo Que defina La magnitud De lo importante Que es esto Porque Estados Unidos No es importante En el fútbol Históricamente Nunca lo ha sido Alemania Sí Alemania Es una selección Que tiene Mundiales Es una selección Por la que han pasado Muchos de los mejores Jugadores de la historia Es distinto Es distinto Y no dice los motivos Porque se cambian Bueno y lo dijeron No lo dicen como A detalle Pero si dicen Que es como Como bueno Para Para hacer las cosas Mejor En la institución Puro money Puro dinero Seguramente Pero está bien No hay nada de malo Con eso No hay que Satanizarlo Ahora Ah 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 Hablando de Adidas Fuck Adidas Que se vaya A la mierda Adidas Mamagüevo Horrible Que se vaya A la mierdísima Porque resulta que Gizzy Kanye Lanzó esta playera Diseñada por Gosha Una jersey Futbolera Que dice Fuck Adidas En ruso Fuck Adidas En ruso Y me gustó Muchísimo Me gustó Muchísimo Me gustó Muchísimo Jun Y Jun dice Ah Todo fanboy No se que Me encantó Me desnudo Me desnudo Me desnudo Coño Que paso Que coño Es una fresa A ver Pásala Para mostrarla Jun está lavando Fresas Y se empezó A cagar De la risa Y yo Que coño Pasa Y resulta que Está la fresa Más radioactiva Que hemos visto En la historia Holy Fuck Que es eso Parece una papa Que coño Que coño Es esto Jun Yo no me voy a comer Esto Que coño Es esto Aunque Les digo algo Se ve buena Se ve buenísima Dan ganas De comerla Si dan ganas De comerla En realidad Lo dije De meme Pero si dan ganas De comerla Holy Fuck Nunca había visto Una fresa Tan rara Parece como Parece como Un pastel De fresa Son seis Fresas pegadas Si pero están O sea No es como Que están congeladas Ni nada Está así O sea Creció así Está rarísima Está rarísima Toma Que risa La definición De transgénico Exactamente Si No creo que eso Sea normal No creo que eso Eso sea Saludable No Eso no está bien No debería pasar Fresa mutada Estadounidense Quien sabe De donde vengan Esas fresas Eso es lo que Perturba De uno Comprar alimentos Que no sabes De donde vienen En muchos casos Es perturbador Esas deben ser De aquí Si Pero claro Es que utilizan Un montón De De pesticidas Y de todo Que Que mal Que mal Que mal Pero bueno Hablando de la playera Yeezy Que nos distrajimos Por la fresa Con forma de culo Pues aquí está La jersey Está muy bonita Tiene como textil De jersey Y todo Tiene el print Cuesta 20 dólares Estaba viendo Que agregaron Precios Yeezy En pesos Ya se los voy a mostrar Pero así se ve La prenda puesta O por lo menos Así debería verse Y si entramos acá En la página Yeezy Pueden ver que Los precios Deberían estar en pesos Y porque ya no me aparecen En pesos Hace rato Me aparecían En pesos mexicanos Decía 344 pesos mexicanos Por cada pieza Pero ahorita Está en 20 dólares Bueno Al final Es lo mismo Es como la conversión Ahí están las tallas Aquí pueden ver La guía de tallas Que dice que Es que no hay Una guía de tallas Este brother Mide 6'3 Lo que quiere decir Que mide como 1 metro 85 Y pesa 170 libras Que son como Mis matemáticas Mis panas Son como 185 ¿Qué digo? 85 kilos Pesa 85 kilos Pesa el señor Trevor Es 1,91 O sea Entonces mide 1,91 Y pesa como 85 kilos Ok 78 Ok 83 Bueno Por ahí anda Claro La cuestión es que ¿Cómo hacemos la conversión? Porque yo Mido 1 metro 74 73 Y peso 60 kilos Entonces Él es como Un 30% Más grande Que yo No sé No sabría Cómo Cómo hacerlo El tallaje Si deberían Poner una guía De tallaje Yo no sé Si pedirlo En talla 1 O talla 2 Porque me gustaría Que me quedase Oversized Yo creo que Esta prenda La pediría En talla 2 Definitivamente Yo creo que Prefiero lanzarme Hacia lo grande Que hacia lo pequeño Y no solo Está la jersey Sino también Está la hoodie Que también Debe decir Focadidas Así se ve de frente Así se ve de atrás Debe ser una buena hoodie Aunque en la foto No se nota tanto Porque las hoodies De Yeezy Siempre se ven Bien puestas Si puede que tengan Vive de Perfect Hoodie Y esta es una Yeezy Black Hoodie Esta no tiene nada Esta es como Una Perfect Hoodie De Yeezy Qué interesante A 20 dólares Esto me Me llama aún más La atención Una hoodie Negra de Yeezy Huh Sin ningún logo Ni nada Está buenísimo Por eso estaban diciendo Que se parecía A la Perfect Hoodie Buenísimo Tengo ganas De comprar esta hoodie Y la jersey Y capaz me compro También la playera gris De gotcha Junto con los pants Pura ropa Yeezy ¿Por qué no? La lavas Y se desarma No sé Qué tan buena Sea la calidad Porque como las piezas Cuestan 20 dólares Pues tampoco Tampoco esperen Una muy buena Calidad Está difícil Yo diría Que debería Traer una calidad Similar a Essentials Quizá peor Pero similar A Essentials Ya si viene Muy Muy inferior A Essentials Ya sería Muy cuestionable Ya se volvió Fast Fashion Yeezy No No es Fast Fashion Porque no copian diseños Pero Habría que ver Cómo fabrican esto Sí Habría que ver Cómo fabrican esto Aunque no deberían Tener como No deberían tener Tan malos estándares Eso es lo que quiero pensar Esas son mis esperanzas Pero no lo sé ¿Por qué? Porque al final Como Kanye Es un Es una personalidad Pública Si las personas Yeezy Pots Las de Wet Como Wallola Todo 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 Sigue por acá Hasta los calcetines Que los calcetines Están caros Porque todo cuesta 20 dólares Pero calcetines a 20 dólares Sí es bastante ¿Sí o no? Calcetines a 20 lucas Es bastante money Lord Pero el envío Está tan caro Porque se compra Por Shopify ¿Cuánto cuesta El envío ahorita a México? Constantemente Lo están modificando La última vez que vi Costaba como Como 30 40 dólares ¿No? Algo así Que es muchísimo O sea, te cuesta más El envío que la prenda Pero es lo que hay Si quieres comprar Desde MX Lo bueno es que se puede El señor Seals Dice que los Trophy Rooms Son 10 US Bueno, a pesar de que Me queden grandes Seals Yo lo que quiero Es hacerles un video A esos Trophy Rooms Entonces si me los quieres vender Eres bienvenido Como dije Eres completamente bienvenido Me encantaría Echarles mierda A esos Trophy Rooms En un video Que no debería ser así Tampoco Porque probablemente En persona Se vean mejores Pero definitivamente Por lo menos hasta el momento Sin haberlos visto en persona Me parece la peor colaboración De Trophy Rooms Con Jordan Hasta el momento Cuando le llegue a usted Lord Pedro Y le haga video Tal vez lo piense Bueno, tendrás que esperar Un poco Señor A24 Porque es que Yo ya estoy un poco rendido Con mis prendas de Gizu O sea, es que de verdad Siento que le llega A todo el mundo Menos a mí Es tan así Que vamos a rastrearlo Voy a rastrear Mi pedido en vivo A ver qué coño pasa A ver si ya me enviaron Porque no puede ser No puede ser No puede ser Ok Entonces ponemos por acá Order number No tracking updates Para ese order number Es lo que hay Yo les dije Que esto iba a tardar muchísimo Esto iba a tardar muchísimo Hay personas que ya le ha llegado Hay personas que no Si le voy a hablar al soporte Porque les voy a decir Oye Yo había comprado ya anteriormente Tardaron muchísimo en enviarme Y de nuevo Están tardando en enviarme Por favor Acelérenlo Por favor Les voy a escribir Que por favor lo aceleren O sea, para preguntarles Para cuándo Para que al menos Estén atentos Estén pendientes ¿Cómo? Ahorita A ver Yo lo pedí El 12 de febrero Estamos a 22 de marzo Va un mes Y 10 días No, no, no O sea Yo estoy completamente de acuerdo Jun dice que todos somos unos intensos asquerosos Es verdad Somos unos intensos O sea, un mes tampoco es mucho Para hacer una pre-order No es mucho Un mes y 10 días No es mucho Ahora La razón por la cual Yo sí estoy un poco desesperado Es porque yo quiero hacer el contenido Y no he podido Y no solo eso Sino que Yo pedí desde el mes de enero Y ya para Para Sí, desde principios de enero Y para finales de febrero Todavía no me habían enviado ¿Saben? Entonces, claro Yo siento que llevo esperando desde enero Casi que desde el 2, 3 de enero Entonces es muy distinto Esperar desde principios de enero Y ya estamos casi en abril A esperar desde el 12 de febrero Hasta ahorita Que pues no es tanto Pero sí Vamos a Vamos a tener paciencia Igual Podría escribirle el soporte Nada más para ver Qué pasa Pero es lo normal Es una pre-order Esto va a tardar Pedí Yeezy Pots Pedí ropa Igual Tengo ganas de pedir algunas cositas más Yo sé que igual va a tardar Pero bueno Haré los videos Cuando lo tenga Es lo que hay Igual las prendas las quiero para mí O sea, no es como que Solo lo estoy comprando para el contenido Lo quiero para mí Compran StockX para el video Esa puede ser una buena opción Pero no sé qué tan costoso pueda estar Déjeme revisarlo rápidamente Porque las Yeezy Pots Qué tan costosas están en StockX Porque podría hacerlo Comprarlas y venderlas Honestamente sí En vez de esperar tanto No, pero están muy caras Están muy caras O sea, miren esto O sea, qué me voy a gastar 70, 80, 90 dólares Por unas Yeezy Pots No, prefiero esperarme Honestamente O sea, si ya las compré en 20 Porque voy a pagar 80, 100 Doesn't make any sense Y luego Si entro a la parte De Yeezy Y buscamos ropa A Pearl Debe haber por acá La ropa también Pero sí está como A 40, 50, 60 dólares Por lo mismo De que tienes La disponibilidad Entonces no lo sé Prefiero esperar ¿Una hoodie Yeezy ¿En qué talla la pedirías, Lord? Es que tenemos Las mismas dimensiones Bueno, yo la Dove hoodie Que tengo la logo hoodie Que es el mismo diseño La tengo una talla abajo, creo Sí, creo que la tengo Una talla abajo Y me quedó perfecta Pero también la puedes pedir A la talla si eres alto Porque como viene cropped Tienes que tener cuidado Con eso Saben que no había visto Estos Jordan Nunca antes Jordan 4 Van a salir el 6 de abril Estos Jordan 4 No los había visto antes Literalmente Jordan 4 Blanquito Con detalles negros Y amarillo Lo que no me agrada Es esto Porque le cambiaron El color acá de la suela Hubiese estado cool Que fuese full amarillo Y ya Pero bueno Ahí están Falta poco Para que se lancen Estos Jordan 4 La forma que traen Se ve diferente A la de los Bret Reimagine Un poquito Pero sería cuestión De probarlos Porque puede que sean Igual de cómodos Y puede que sea Un buen Jordan 4 Para los que les gusten Para los que les agrada El color Ahora Me están diciendo Que destacaron un mensaje El señor Dr. Tocino Es verdad Hola Lor Podrías checar este Tik Tok Es sobre una marca Sobre una marca de lujo Pero ve como tratan A los que trabajan Para eso A ver Ni el hombre más rico Del mundo Le paga al peruano Ni el hombre más rico Del mundo Le paga al peruano Pues el señor Bernard Arnold El dueño Del grupo LVMH De Louis Vuitton Y todas estas marcas A ver Vamos a ver El Tik Tok Ni el hombre más rico Ni el hombre más rico Del mundo Le paga al peruano 235 millones de dólares Es la fortuna De este señor El dueño De LVMH Bernard Arnold 280 dólares Son lo que reciben Al año Los peruanos De Lucana Por la trasquilada De alpacas Y Vicuña Loro Piana Es una marca italiana Fundada en 1924 Literalmente hace 100 años Oh Entonces utilizan A artesanos peruanos Para Loro Piana Y les pagan 280 dólares Al año Que bien que hablan de esto Que puto asco Que puto asco Estos corporativos Que Que son De los más ricos Del mundo Porque el grupo El VMH Puede estar en un top 5 Top 10 Y no puede ser Que le paguen mal A la gente No puede ser Conocía por mucho Por la serie Succession Donde veíamos Estos gorros de cash De 600 dólares Esta marca Que está basada En la calidad Y escasez De los materiales Empleados Se especializa En el procesamiento Del cashmere Y la vicuña Y la lana extrafina Caracteriza por no utilizar Ni símbolos Ni logos La verdadera marca Pionera del Quiet Luxury Loro Piana Es el único cliente De la comunidad Lucana Un pueblo peruano De 2.700 habitantes Donde las casas Están hechas de barro Y carecen de desagües En el 2018 El propio gobierno peruano Encontró Que el 80% De toda esta población No se había beneficiado Económicamente Del comercio de la vicuña Esa misma que le hacen llamar La fibra de los dioses Ella es Andrea Barrientos Una mujer peruana De 75 años Que trabaja prácticamente gratis Para este monstruo de lujo Y hace 30 años Esta comunidad Suministra esta gran casa De monstruos Con la fibra más fina De todo el mundo Una vez al año Arrean a las vicuñas A más de 4.000 metros Sobre el nivel del mar Y las esquilan por la lana Luego son vendidos Como suéteres De Loro Piana Por 9.000 dólares El problema acá No es uno Si no son Esa es la cuestión Que esas prendas Las venden por 9.000 dólares 8.000 dólares 10.000 dólares A ver Yo entiendo Que todas las empresas Y todos los corporativos Su función Su finalidad Es generar La mayor cantidad De dinero posible Y la mayor cantidad De ganancias ¿Cómo haces La mayor cantidad De ganancias posibles? Pues reduciendo Todos los gastos Que puedas reducir O sea Si le puedes pagar A alguien En vez de 1.000 dólares Le pagas 100 Y te va a hacer el trabajo Pues le pagas 100 Yo lo entiendo Pero coño Es que ¿Cómo? John dice yo no lo entiendo O sea Yo lo entiendo Pero al final Es codicia Es avaricia Y es una mierda Porque Al final Coño Si tú tienes tanta riqueza Y es un corporativo Tan rico ¿Por qué no beneficiar También a las personas Que te A toda la cadena Completa De suministros De todo lo que necesitas O sea ¿Por qué no beneficiar A toda la gente Que está asociada contigo De una muy buena manera? O sea Eso es lo que no entiendo No lo entiendo Es una asquerosidad Y qué bueno Que hablan de esto Y esto pasa En muchas partes Acá en México También ocurre Con los artesanos Aquí también ocurre Sí Aquí también ocurre Y yo creo Que en estos casos Los gobiernos También deberían Defender a su gente O sea ¿Qué me refiero? ¿A qué coño? Estas personas Que son artesanos Que muchos Viven a las afueras De la ciudad No necesariamente Tienen los mejores recursos Ni la mejor educación Y de repente Los ponen como A firmar estos contratos Con corporativos gigantes Para ellos Ofrecerles Lo que le puedan ofrecer Pues su artesanía Pues coño Debería haber alguien Que los defienda un poco Y que pueda Como Como hacer Que valoren su trabajo Y que puedan Vivir bien por ello ¿No? Yo creo que eso Eso estaría bien Pero bueno También lo que pasa Es que los corporativos Hacen negocios Con los gobiernos Como vieron Y al final Pues eso le queda A los políticos Es asqueroso Sigamos viéndolo Son dos Las comunidades No cuentan con los recursos Necesarios para comprar La maquinaria Y así poder hilar Esta lana de vicuña Y no existen Políticas públicas Que les permitan A estas comunidades Poder vender Productos de vicuña Algo que ven Todos los santos días De su vida Con un valor agregado En sus 75 años Andrea Barrientos Nunca ha tejido Una prenda de vicuña Y nunca en su vida Ha siquiera visto una Muy buen video ¿De quién es ella? De Fran Montenegro Buen video La voy a seguir Si habla de temas de moda Que se desvive por la moda Ah buenísimo La voy a seguir Buenísimo Gracias por compartirme El tiktok Y el hombre más rico Del mundo Solo en esos casos Solo en esos casos Y bueno No solo en esos casos También en otros En los que hay gente Que si es una mierda Pero Es que Es complicado Porque hoy en día Cancelan a la gente Sin tener pruebas Y sin saber las cosas Como le pasó a Johnny Depp Y eso es lo preocupante Pero para estos casos Cuando se trata de corporativos Y hay pruebas De lo que pasa Y todo el mundo Lo está viendo Está bien Que les echen mierda Ahí está Es la única razón En la que yo veo Que Que sirve Que la gente le eche mierda Que insulte En redes sociales Porque cuando lo hacen Con una persona Tú no sabes Qué es lo que pasa detrás En muchos casos Crisali Papi Gracias por los 10 meses Sotes Por el tier 1 Te mando un abrazote Qué tristeza Loro Piana Es una marca Que he visto muchas cosas Son de esas marcas De lujo Lujo Que utilizan Como estos Estos textiles Y estos materiales Como exóticos Yo se los he dicho Muchas veces A pesar de que A mí me encanta La moda Siento que En bastantes casos Estas marcas Terminan siendo Como muy superficiales Y como que No ofrecen No ofrecen mucho O sea Me parece como Lujo innecesario Y ya Hay otras que sí Porque depende Del diseñador Pa 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 Cuando fue lo De las perfectudis baratas A mí me tardaron Cuando fue lo De las perfectudis baratas A mí me tardó Como 4 meses Claro y eso fue Con Gap Directamente Yo imagino Que la logística De La logística De De Yeezy Directamente De ser hasta Hasta más complicada Ah están pasando Otra vez el TikTok Muy bien No sé si me estaban Compartiendo otro Pero buenísimo Bueno Si quieren echarle mierda A la europeana Son bienvenidos Eh Pa que le paguen bien A los artesanos peruanos Que lo merecen Y por cierto Quería hablar De los Adidas Milano Porque últimamente La marca Ha estado lanzando Todos estos clásicos Todos estos retros De repente En colaboración De manera muy limitada Y lo estamos viendo ahorita Con los Adidas Samba De Jaunt Y bueno Estos Adidas Milano Vienen numerados Solo existen 500 piezas Del 1 al 500 Es una colaboración Con End Es un par full blanco Muy simple Pero están Bellísimos Me encanta Esa elegancia Atemporal Que es muy linda Que es de los pares Que a todo el mundo Le encantaría tener Van a salir O ya salieron Si ya salieron Quería hablar de ellos Porque la rifa Realmente fue ayer Y recuerdo que En mi Discord Habían hablado Del producto 230 dólares Que también están Medio costosos Eso si Y me gustaría ver Cuando terminan Estando en reventa Porque Tienen ahí El 1 de 500 Todos traen El 1 de 500 Últimamente Adidas Está lanzando Sus productos numerados Pero no le colocan La numeración ¿Saben cuál es el problema De eso? Que quién te asegura A ti que Efectivamente Solo existen 500 piezas Nadie te lo puede asegurar Nadie 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 Y eso es lo Lo malito ¿Ya viste el 991B2 Rosewood Made in UK? Ya habíamos hablado De ellos Si no me equivoco Si son de los que creo Ya habíamos hablado De ellos Desde hace un tiempito Quiero el color Que parece los Inertia Que son los azulitos Me pasaste el otro Yo quiero son estos 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 me encantan Los Rosewood No son tanto Mi estilo No, en realidad Si se verían muy bien En piel Lo único que Prefiero el color azulito Es solo eso El patrón subió Nueva historia Como unos Air Force 1 Yo no sé si Kanye Hace unos minutos Subió una foto Como de los Avengers Otra vez Pero Vi que los subió Creo que Overunder.ai O algo así Ya se los voy a mostrar A ver qué coña Así lo subió Overunder.io Esta es la foto Que había subido Hace un tiempo Travis Scott En el medio Tira para los dos lados Entonces es Kendrick Lamar Future Metro Booming The Weeknd Y Kanye Versus Drake J. Cole 21 Savage Y no sé quién es ella Y esta fue Esta fue la original Que subió Kanye Hace mucho tiempo Con Pete Davidson Kim Kardashian Kit Coddy Billie Eilish Qué risa No me jodas Y luego Travis Scott Eso era cuando Kanye y Drake Estaban Estaban bien En buenos términos Dios mío Dios mío Por cierto Habíamos hablado De Jersey's de fútbol Y se me olvidó Comentarles esta noticia Y es que Nike va a relanzar La camiseta Del mundial De 1998 De R9 De Ronaldo Nazario Esta camiseta Que trae En esta foto El señor Andreas Pereira Jugador del Fulham Si no me equivoco Bueno El jugaba en el Fulham No sé dónde juega ahorita También está El señor Clint Con los Air Max De N en los pies La de Ronaldo Junto con Ronaldo Aquí la trae puesta Firmada Aquí está Vinicius Con la de Ronaldo Y miren eso Me dan ganas De comprarla En serio Me dan muchas ganas Aunque Yo creo que sería mejor La camiseta De Brasil 2002 ¿No? La de Brasil 2002 No les gusta más La del mundial I don't know Pero bueno Con cualquiera Con cualquiera De las dos Yo feliz Yo felicitas Miren esto Takashi Murakami Va a lanzar Unas chanclas En diferentes versiones Se ven cool Me gustan Me gustan Y la suela Tiene las florecitas Se tardó Si esto Esto le hubiese ido Mejor En 2020 2019 Me gustan mucho Muy muy lindas Creo que Se verían increíbles En outfits Sobre todo Para ciertas personas Que tienen estilos Como más coloridos Muy cool Grisali Gracias por la suscripción Gracias por el tier 1 10 meses Locura Lutz También se suscribió Y lleva también 10 meses Ya casi el año Te mando un abrazo fuerte Señor Lutz Espero que todo esté muy bien Y gracias a todos Por el apoyo Constante A los streams Por cierto Ya que estábamos hablando También hace un buen rato De los Nike Dunk Pues resulta que Para verano Van a relanzarse Los Nike Dunk Globe Veneer Los de Scooby-Doo Los de Shaggy Esto es 100% Scooby-Doo Shaggy O de Vilma Se llamaba Vilma Se lo juro Me da 100% Esa estética Es Scooby-Doo En un sneaker Pero bueno Solo es venir Que si no me equivoco Habían sido exclusivos De Japón Hace muchísimo tiempo Y ahí está Jordan Rome Iba a decir foam Pero le pusieron el Rome Y están hechas de foam ¿Qué les parecen Estas Jordan Rome No están mal ¿No? No están mal No están mal Pero Es Me recuerdan un poquito A las Loafer De espuma De Matthew Williams Con Nike Tienen esa vibra No las había visto Nunca antes Por eso quise Hablar de ellas En el stream Y por cierto Recuerden que La cápsula De Tyler The Creator Con Louis Vuitton Está a las puertas Ahora Ya salió ¿No? Ya salió La colección Vamos a entrar En la página De Louis Vuitton México Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton No veo nada No veo nada No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Ah ¿Dónde está? ¿Será que no llegó a México? Tyler The Creator Qué tristeza No incentives a Louis Vuitton Después de ver esa explotación Dice Javisito No bueno De las marcas seguiré hablando Y la colección de Tyler Pues quiero hablar de ella Pues quiero hablar de ella Porque también ¿Qué culpa tiene Tyler? Coño Tyler no tiene la culpa Farrell Williams tampoco ¿Saben? Entonces Es lo que hay Estoy viendo un mamagüevo mosquito No no lo maté No lo maté Qué malo Pero miren Quería comentarles lo que dijo el señor Tyler Yo no estaba nervioso Yo no sentí ningún tipo de presión Yo estaba más que listo Tyler The Creator Hablando sobre la oportunidad de diseñar una colección con Louis Vuitton Yo empecé con stencils No sé qué es stencils Vamos a buscarlo porque todos los días se aprende algo nuevo Stencils en español Yo empecé con plantillas Stencils son plantillas En ProClubs en 2004 Con Iron Ons from Bloxhead en 06 Bueno, está hablando como de diferentes tipos de prendas Algunos prints feos Algunos estampados feos en el 2008 Jasper IBN Jasper me pidió que dibujase en una de sus hoodies Y en su calzado Y nunca decliné Luego Odd Future Items ¿Cuáles son los Odd Future Items? No sé a qué se refiere con esto Pero en 2011 Tuvo como que lanzó estos productos Y Vance Como que ganó la confianza de Vance Luego creó Golf Wank en 2013 Lo que le llevó a una relación con Converse Que todavía sigue en pie En 2019 Creó LeFlu Después de que Lacoste le dio una oportunidad LeFlu finalmente se lanzó en 2021 Y todavía lo estoy perfeccionando Toda esta preparación Toda esta preparación Hizo como el trabajo O me permitió el trabajo O fue al trabajo cuando Yo tuve la oportunidad En Louis Vuitton Sí, fue al trabajo cuando yo tuve la oportunidad En Louis Vuitton Para hacer esta colección No estaba nervioso No sentí presión Estaba más que listo Y estoy muy orgulloso De cómo salió Entonces quiero ver la colección completa Porque Quiero Ver los precios Quiero ver De repente si Me gusta lo suficiente Porque habíamos visto solo unas imágenes Como unos renders La cuestión es que me manda directamente A la página de México Así que yo creo que voy a tener que Ir a la de Estados Unidos Exactamente Muchísimas gracias Rojitas Ay, que rico estás Aquí está la cápsula Del señor Tyler Miren lo que bonito Con su gorrito de aviador Necesito este gorrito Para los streams No me jodan No lo había pensado Mamá huevo El gorrito Ay, Dios mío Una jacket de aviador Hecha de algodón Con el cuellito peludito 3.300 dólares Demasiado caro Luego unos pantalones De sastrería Unos chino Sastre Se ve lindo, eh Me gusta mucho Cómo se ve el textil Y los pliegues Se ven muy, muy lindo Unos Louis Vuitton Trainer La maleta Tiene los dibujos De Tyler The Creator En el monograma Estos son los Louis Vuitton Trainer Azulitos No me gustan Lo suficiente 1.430 dólares Ay, una varsity jacket A ver Ay, miren el cuellito Y todo Aunque el cuellito Se ve muy abierto No sé si me gusta Al 100 la forma Que tiene Pero se ve como una Buena varsity, eh Lo único que el precio Son 6.250 luquencias Eso es una barbaridad Shortcito Que está lindo Está lindo Uy, los detalles Bordaditos Qué belleza Una gorrita de mesh Como la Strucker Cap Que yo recuerdo De joven Haber tenido algunas Cuando estaba chiquito Cuando era niño Usaba gorras así Esta no me gusta nada Hay algunas cosas Que están buenas Otras que no tanto Esta es la Wing Breaker Del monograma Que Es una prenda Como muy excéntrica Como de rapero Siento yo Esto lo veríamos 100% En un videoclip De cualquiera Para llamar la atención Suetercito Muy golf Leflu Cable knit No me gusta No me gustó Unas botas Que tienen una suela De waves De ondas De olas Tampoco me encanta 1310 dólares Shortcito con monograma Camisa Qué bonito Que la página Tiene como los Dibujos de Tyler The Creator Que aparecen de repente Qué cool Ah, la camisa Me gusta más Creo yo Pero no es algo Que yo usaría O sea, esto Esto es algo Que yo le vería A Lawrence Yo no usaría esto O lo usaría De repente Si me lanzo Un viaje a Las Vegas Y está haciendo calor O algo así Ah A verla Con el cuello arriba No El styling Era con el cuello arriba Ah Está rara Esta prenda Louis Vuitton Trainer Marroncitos Son como de Nubuk ¿Verdad? Con el monograma A ver ¿Cuál es el material? Product Details Mocha Brown Ah Y si tiene Nubuk Con el El logo En voz Dios Esto sí me gusta Mucho 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 Sí tiene esa vibra De Tyler Ese colorcito Un plusón Que parece Como una bombercita Este está lindo Pero por 2.080 dólares Me puedo comprar mejores cosas Las bolsas de Louis Vuitton Siempre son interesantes Esta está hecha de canvas Canvas Ah 2.200 dólares Por una prenda Hecha Por un accesorio Hecho de canvas Con plástico encima Porque esto es plástico El estampado Es plástico Mucho dinero Por plástico Al igual que esta Kepal Playera A ver este conjunto De mezclilla No sé que tanto Me pueda gustar A ustedes les gusta esto Les gusta lo que ven No sé Siento que muchas prendas Se ven como infantiles O sea Esta jacket De denim No se ve bien Y está demasiado Costosa A ver El overall Creo que esto es más Estilo Tyler Me gusta más El overall El overall El overall está lindo Pero se ve como muy grande También Con el cinturón No me gusta El pana Pareciera que estuviese Desnalgado Como si le hubiesen metido Una patada en el culo Mi pana Saquito Que tiene el monograma Adentro Ay que belleza Este saco si está lindo Esto es nivel Esto es sastraría Miren eso Como le queda al saco Que lindo Y aparte tiene aquí Como unas florecitas Este saco me gusta Creo que es de las mejores Piezas que he visto Los zapatos rosas Que ya los habíamos visto No lo sé A ver Estos accesorios Esto está lindo Pero cuesta 850 dólares ¿De qué está hecho? Miguel Ran 2385 Lanzó X100 bits A mí me gusta mucho La colección Y prácticamente Todo está sold out No dejaron nada cara Con el seño Ligeramente fruncido Si están sold out Las cosas Yo no he revisado Si hay tallas disponibles Me sorprendería Un montón Que estuviese sold out O sea porque Por estos precios Es una locura Pero es que hay mucha gente Con mucho dinero en el mundo Y mucha gente Que le gusta Louis Vuitton Y luego Tyler The Creator Es un artista Muy relevante Estas cápsulas Le suelen ir bien Pero no puede ser Que te vendan Este como Como esta joyería Hecha de Brass Que brass es Se me olvidó la traducción Pero No es un material costoso Es latón Es latón Con circonias Esto se llama circonias Circonitas Y enamel Todo esto es barato Esmalte No esto es baratísimo Que mierda Como te pueden vender Esto tan caro Que te lo hagan de oro Al menos Y te lo vendan más caro No tiene sentido Oh los Louis Vuitton Trainer con el monograma Y deben estar hechos de piel Con los estampados encima A ver Si monograma Con el estampado encima Que digo Estampado encima de la piel De calf leather Que calf Es En español Becerro Piel de becerro Bien Esto es lo que me gusta Como un Louis Vuitton Trainer de estos Esto es lo que me gusta Pero el problema Es que se despinte Si Imagínense que Que de repente Con el uso Se le van quitando Los estampados Eso Me cagaría Por esa razón Yo preferiría Los que vienen hechos De Nubuk Los marrones Que les mostré hace rato Estos Estos se ven De mejor calidad No creo que la calidad Necesariamente sea mejor Pero seguro Van a envejecer mejor Otra pieza Que me gusta mucho Es esto La bolsa Ay esta bolsa Como se ve puesta No Como no pusieron Foto de como se ve puesta Esta bolsa De Louis Vuitton Para mi es un sueño Siempre la he querido Siempre la he querido Desde hace años He querido esta bolsa Me encantaría tenerla Me parece muy divertida Y muy elegante Con los detalles así dorados Como muy de lujo Ah ¿Cuánto cuesta? 3.550 dólares Está agotada Ahora ¿De qué está hecho El hardware? Polish Gold Color Hardware O sea Es un hardware Con color dorado No quiere decir Que sea como Un material así Distinto Pero yo creo Que es un material Que aguantaría muy bien Y luego Tiene detalles de piel En los bordes Está hecha de canvas Pero me gusta muchísimo Siempre he querido Esta bolsa de Louis Vuitton Y sé que hoy en día La lanzan también En otras versiones A ver si algún día Me la compro Yo creo que algún día Me la compraré 100% Cuando tenga más dinero Me voy a comprar Una versión de estas No necesariamente La de Tyler Que me parece muy divertida Pero algo así Y Hay unos blanquitos Cremita con marrón Este también parece ser Piel de becerro Sí Cold Fleder Con el estampado El estampado Este no es estampado Mentira Este es el emboss Que siempre Yo siempre digo Las palabras en inglés Porque Siempre estoy acostumbrado A leerlas en inglés Y a veces se me olvida La traducción exacta Y por eso es mejor Traducirlo directamente Que sería En relieve Pero yo creo que Debe haber otra palabra Para eso Es que yo sé que es en relieve Pero pensé que había Otra palabra en español Ah y también están Los del monograma Pero colorido Así cremita Que también debe ser Entonces piel de becerro Con el estampado Sí Vale Yo me compraría O una bolsa O los Louis Vuitton Trainer Es lo único Que yo me lanzaría De prendas Muy pocas O sea Hay algunas que Para mí tendría sentido Si tuviese el dinero Miren como Como te venden Estas cadenas En cuatro mil dólares Que por cierto No me gusta como se ve Y no es No es ni siquiera De oro Con esto te puedes Comprar una cadena De oro Gruesa Mi pan Por esa cantidad Por esa cantidad De dinero Y aquí está La handle trunk Wow Esta está bellísima Pero porque es tan cara Porque cuesta Once mil dólares O sea Porque las otras Cuesta mucho menos Porque la otra cuesta Tres mil y hasta once Fuck No se abrió A ver aquí está ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Ustedes entienden la diferencia? O sea Toda la parte interior Está hecha de piel Y solo por eso cuesta Cuatro veces más Prácticamente Porque pareciera ser De canvas también Es que De verdad Para mí el lujo En muchos casos Cuando veo esta colección Me parece Un robo a mano armada Mi pana Es ni siquiera Eso Es un robo Sin pistola Es un robo Sin pistola ¿Qué coño es esto? ¿Cómo va a costar Once mil dólares? ¡Doce mil dólares! Está como una bomba irreversible Pero esto no tiene Ni siquiera estilo Estilo Tyler No parece una pieza De la colección de Tyler Está la bolsa grande La Kepal Esa está linda Me gustan mucho Estas bolsas de Louis Vuitton Pero son canvas Tienen que saber eso A la hora de comprar No quiere decir Que no deban comprarlo Por esa razón Pero es canvas No sabía que este color También era parte De la colección Ya lo había visto Verdecito Prefiero a los otros Otra bolsa Pantalón Chamarra La peludita Una bomber como de Nubuk Que está hecha de piel de becerro Muy clean, arda, muy linda Pero muy costosa también Y ya creo que eso es todo No me gustó tanto la colección No me gustó tanto El cofre de 68 mil dólares El cofre Para guardar los sneakers No, en realidad esto es para guardar otras cosas Bueno, en realidad puedes guardar lo que quieras Que recuerden que Louis Vuitton Empezó como una marca de cofres Así empezó, así inició Bueno, ahí está Yo le daría a la colección Honestamente como un 5 de 10 Un 6 de 10 Porque hay cositas que sí me gustan Sí tiene el estilo de Tyler Pero yo he visto ropa de Golf Le Flu Que me gusta más Que lo que estoy viendo aquí con Louis Vuitton No lo sé Pregunta ¿Tu top 10 o top 5 de diseñadores Que respetas o consideras que van con tu estilo? O digas Coño, ha hecho un cambio en la moda Ok Que van con mi estética Yo diría que son diseñadores como Rei Kawakubo Yoji Yamamoto Me gusta mucho el diseño asiático El diseño japonés Me gusta mucho Adererror Que es una marca surcoreana Me gusta mucho ¿Quién más? Me gusta mucho Fear of God Que también siento que es muy influyente Obviamente también hay diseñadores como Junya Watanabe Como Jun Takahashi Pero de Junya Watanabe Y de Jun Takahashi Hay algunas cosas que me gustan En cambio De Yoji Yamamoto Y de Rei Kawakubo La mayoría me gusta Al igual que de Adererror Entonces para mí están por encima Y Por ejemplo Si hablamos de influencia Tendría que meter a Virgil Ablo En los últimos años Sobre todo por el tema del streetwear Porque a mí también me gusta el streetwear A pesar de que yo creo que a mí me queda mejor La estética elegante O la estética como japonesa O asiática Creo que el streetwear Conecta con mi alma Conecta con mi alma Y ya Yo creo que esos son los diseñadores Que más me gustan Creo que esos son Obviamente hay unos que de repente Puede que se me estén olvidando Pero Yo lo Yo lo Cerraría a eso Sin problema Te compras un depa sin pedo Dices Javisito Si Si, si, si Me voy a comprar el cofre Dice Román Si, Román ¿Cómo estás? Que bueno verte por aquí Román No te compres el cofre Es canvas Don't do that Don't do that Mejor asegúrate el futuro Mi pana Mejor Mejor cómprate El cofrecito chiquito De bolsa Ese te quedaría lindo Coño Debería ser Sensual Sexual Sensual Sexual Galeano Sacaron una película de Galeano Ahorita está en el cine Tengo ganas de verlo Es como un documental Que se llama como La caída Y el La caída Y el Alce O El renacimiento De John Galeano Algo así se llama Tengo ganas de verlo Puede que esté Bastante bueno Mi jefe que era venezolana Yo chileno me decía Que era becerro Eso es malo Que random Becerro en Venezuela Lo usan como un Como un insulto Que puede que no sea insulto Depende de la intención De la persona Depende de la forma Como lo diga Porque es que tú puedes decir Tú eres un mamagüevo Becerro Hijo de puta Y lo dices así Con cara de enojado Y coño Y estás insultando O dices como ¿Qué pasó becerro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabes? Es Es diferente Es muy diferente Hay formas de decir las cosas Y un insulto Podría no ser un insulto Fácilmente Papi Ya hablaste de los Air Force One Yes sir Ya hablamos de los Air Force One Una noticia importante Me decía Verga Si eres becerro Ah no Eso es una expresión Nada más Si eres becerro Es como que si eres bobo Si eres tonto Pero no tonto De manera despectiva Si no más como que Coño Si eres troll ¿Sabes? Es así Porque también depende De la parte de Venezuela Donde sea Porque los de Maracaibo Que están como en frontera Con Colombia En esa zona Hablan así Así como que Verga Si eres becerro Dicen mucho verga Sí Entonces depende De donde sea Por cierto Hablando de fútbol Regresan Los Adidas Predator Estos Estos que ven acá Que traía Raúl González Miren eso Ah Rotiero Leader Preds And he still Only March Qué locura Y están hechos De piel estos Wow Este color También lo recuerdo Con mucho cariño Adidas La está rompiendo Con los Predator La está rompiendo Me vuelvo loco Me desnudo Me vuelvo loco Me desnudo Por cierto Kiko Publicó esto De los GT 2160 No sé si vayan a hacer Un producto De Kiko Kostadinov O uno que ya salió Pero yo sé que Kiko Va a estar muy activo Este año con ASICS Así que vamos a estar atentos Y por cierto James Blake Sacó Lanzó Un nuevo servicio De suscripción Para su música Que aún no ha salido Lo que habíamos hablado De que Kanye Podría hacer Pues ya lo hizo James Blake Y esto está muy interesante Para sus fans Para los que les encanta Su música Yo creo que Creo que es necesario Que los artistas Empiecen a generar Sus propios ingresos Y no solo lo hagan A través de las plataformas De streaming Dice ¿Cómo solucionamos esto? Porque la mayoría De los músicos No son extrovertidos Y no son genios De marca O de marketing Y que en redes sociales Pueden Lograr hacer dinero De esta forma Luego dice esto Esto fue creado Rápidamente Después de lo que Publiqué en redes sociales Así que vamos a ir Agregando Agregando cosas Con el tiempo Features Es como No recuerdo la traducción Pero ahí está Pero el concepto De suscribirte directamente A un artista Creo que Puede cambiar el juego Y lanzar A los artistas De los problemas Que hay con el tema De la industria Del streaming Que no le pagan bien A los artistas Del estado actual De las cosas ¿Qué pasaría si Hacer música Sería suficiente? Tú pones el precio Tú decides cuándo Y tú Eres dueño De la audiencia O sea Básicamente es como Un patron Básicamente es como Un patron Pero enfocado A los artistas Enfocado A la música Les gustaría Que sus artistas Favoritos Hiciesen esto Que lanzasen Una plataforma Donde pueden escuchar Por ejemplo La música Que aún no ha salido Que nadie ha escuchado Antes de Bad Bunny Por ejemplo Que Bad Bunny diga Mira aquí te meto Cuatro canciones Del próximo álbum Y las iremos Modificando Puede que esté interesante sobre todo Para los que son muy fans También pueden tener Acceso anticipado No sé Como a merchandise Cosas así Podría estar bien Ese era el propósito Original de OnlyFans Exactamente Sí O sea no es nada Realmente novedoso Pero los problemas Que tiene actualmente La industria de la música Y que tienen los músicos Para poder sacar rédito Con la música Es complicado Porque hoy en día No sacan dinero Por la música Sacan dinero Por los eventos Por un concierto Sacan dinero Por vender productos Sacan dinero Por vender publicidad Por hacer una promoción En sus redes sociales Porque resulta Que son muy famosos Pero por la música No hacen tanto Y eso no tiene sentido Coño Porque si tú eres músico Deberían pagarte Por la música No por lo demás Y obviamente Es inteligente Hacerlo todo Sí claro O sea De tú Hacer dinero Con los conciertos Hacer dinero Con la ropa Hacer dinero Con promociones Y hacer dinero También con la música Pero es triste Que la música Hoy en día No se valore Como antes Cuando tú Ibas a una tienda Y comprabas El nuevo álbum De Kanye O comprabas El nuevo álbum De Jay-Z O comprabas El nuevo álbum De Rihanna Lo que fuese Donde el artista Se llevaba A una parte Por el hecho De tú Comprar Su música Hoy en día No la compras Solo rentas Una Como que rentas Tienes una suscripción De una plataforma De streaming Donde Pues la música Es como si fuese Gratis Porque tú Pagas mensualmente Tu plataforma Y todos los meses Agregan música nueva Y ya está Tú no pagas Por la música Nos acostumbramos A no pagar por ello Que también Beneficia al consumidor Eso sí Te imaginas que haya Al rato Un buen de plataformas De música Puede ser Es una estupidez Entiendo que los pagos Por su música Es mínimo Pero siempre ha existido La piratería Esto lo podría Revivir Claro Pero Es que la piratería Tampoco es como Como algo que vaya A afectar Demasiado ¿A qué me refiero? A que Si tú eres fan De un artista Tú te vas a suscribir Porque quieres apoyarlo Los que no se pueden Suscribir Porque no tienen el dinero Lo van a piratear 100% O sea Van a buscar La forma de conseguir Escuchar esa música Sin la necesidad De suscribirse Claro que sí Pero bueno Es algo que Yo creo que igual Vale la pena ¿Sabes? Porque de todas formas Estás Dándole a tu comunidad A tu gente Lo que ellos quieren Escuchar O quieren ver Que es música Que no ha salido antes Que la puedan escuchar Con anticipación Música Nueva Y al mismo tiempo Pues las personas Que quieran esperarse Y escucharlo En la plataforma De streaming Pueden esperarlo ¿Entienden? Entonces yo creo Que es un win-win Para todos Está bien Está interesante Sé que a algunas personas No les gustará A otros sí Por eso también Quería conversarlo Por acá Yo honestamente Tampoco me suscribiría A muchos artistas Yo creo que me esperaría Que todos salgan A streaming A menos de que sea Como la nueva música De Kanye Sea la nueva música De Kendrick Lamar La nueva música De No sé De Podría ser De Radiohead O sea De ciertos artistas Podría ser Que yo me suscribiese A algo así Pero Por lo demás Yo creo que no Que está bien Porque hay que ser Selectivo con eso Si todos lo hacen Tendríamos que pagar Para muchos artistas No Porque al final Tú lo haces Porque quieres Porque quieres Escuchar la música antes Porque quieres Tener un acceso anticipado Pero igual La música De todos los artistas Va a seguir saliendo En plataformas De streaming Porque eso es lo que Te da la relevancia Eso es lo que hace Que las masas Lo puedan escuchar Que las personas Tengan accesibilidad Y la portabilidad De tu música Porque si no Es complicado No solo escucho Bad Bunny Okani Okari Escucho miles De otros artistas Claro Yo también Hay canciones Que me encantan No me parece Nada rentable Ni siquiera algo bueno Porque a largo plazo Es demasiado dinero No, no, no Pero claro Tú estás pensando Que ahora te van a vender La música O sea De que solo vas a poder Escuchar el álbum Si lo compras No Es que lo vas a poder Escuchar de manera anticipada Si lo compras Si no te esperas A que salga el álbum Fecha de lanzamiento global Ya está Es como para escucharlo antes Como para poder Escuchar la música No terminada En proceso Tal, tal Que eso Está bien Solo funcionaría En Estados Unidos Porque es donde Hay plata de sobra Dice Code No necesariamente Aquí la gente La gente en Latinoamérica Gasta mucho dinero A pesar de que no tiene Así que Yo estoy seguro Que los que sean Muy fan De Bad Bunny Y si Bad Bunny Decide hacer esto Van a suscribirse Así tengan poco dinero No pasa nada También Sería ver Qué costo tendría La suscripción Porque también Si es muy costosa Pues coño Es verdad que No tantas personas Estarán dispuestas A hacerlo Chicas y chicos Chicas y chicos Llevamos dos horas Llevamos dos horas De stream Son las 10 y 04 De la noche Yo tengo ganitas De echarme una cenita It's really over It's all over Como dice el señor Emórfico Emperat dice ¿Cómo que no? Ah Se cagaron ¿No? Se asustaron En realidad no Todavía no nos vamos Todavía no nos vamos ¿Por qué? Se asustaron Dejé lo mejor Para el final Dejé lo mejor Para el final Holy fuck Miren la caja Es del tamaño De mi torso Es literalmente Mi torso completo Prácticamente Dios mío Gigantesco Saniak Papi Saniak Bajo las 1x mil bits Llegué tarde Gracias por los mil bits Gigantesco Pero miren Ahí está Llegaste Un poquito tarde Sí señor Saniak Pero realmente no Llegaste a tiempo Porque este es Uno de los unboxing Que más me Emociona hacer Llevo De verdad Muchísimo 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 Tiempo Queriendo estos Yeezy Es una silueta Que se lanzó Creo que desde el año Como 2016 Por ahí Pero que en el 2023 Se lanzó de nuevo En un color en específico A un precio Muy muy alto Es probablemente De los Yeezy Más costosos A precio de lanzamiento Creo que es el Yeezy Más costoso A precio de lanzamiento Es el Yeezy Más caro No lo había pensado Sí verdad Porque Los 750 Son mucho más baratos Las Las Needrunner Boot Y las Insolated Boot Cuestan 400 Este es un Yeezy Que tiene un precio De lanzamiento De 600 Dólares Es una Locura Dios Así que vamos a abrir Esta caja gigantesca Que la rediseñaron La modificaron A la original Que era Si no me equivoco Como full negra O full marroncita Como la de los 750 Esta es como La característica Que ya conocemos De Yeezy Con el nombre Del modelo El número Del modelo Mejor dicho En la parte superior Con la tipografía Característica Y ahí está Yeezy 950 Las compré Media arriba Vamos a ver Que tal me quedan Oh shit Miren eso Es que por eso La caja Tiene que ser tan grande Porque las botas Son gigantes Son gigantes Y son pesadas También O sea Menos mal Que compré Esto en StockX Porque si hubiese pagado Yo un envío Por esto Hubiese sido Una locura total Y por cierto Vienen con un par De agujetas extra Que es algo Que no sabía Y miren Esta Esta bolsa De agujetas Todo es gigante Parece como Para un gigante Y las agujetas Son Yo creo que Las mismas Como repuesto Por si de repente Se te ensucian Se te rompen Les pasa Lo que sea ¿Cuánto me costaron? Me costaron 8 mil pesos Que al final Son como unos 8 mil y tantos pesos Que son como unos 500 dólares O sea Pagué Abajo del precio De lanzamiento Y honestamente Si hubiesen salido En México Yo creo que hubiesen Costado aún más Así que Yo creo que pagué bien Estuvo bien Sé que En tallas más pequeñas Se pueden conseguir A mejor precio Pero en mi talla No En mi talla Siguen estando Más o menos A esto Y para ponérselas Es fácil Miren Aquí ya me puse una Y aquí me pongo La otra Easy Y vamos a ver Qué tal se ven Con estos Pantalones cargo Yeezy Porque estos son Los satín cargo pants De Yeezy Gap Así se ve Si no meto El pantalón Por dentro de la bota Pero sí me gustaría Meterlo Porque así se ve Como todo arrugado Vamos a meterlo Pa 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 Ahí está Sin amarrar nada ¿Qué tal? Yeezy 950 Holy fuck Por fin Son unas Duckwood Prácticamente Pero con un diseño Distinto Entonces metemos Aquí el pantalón El taxito De StockX Lo puedo guardar Y ahorita hablamos De los materiales Y de la calidad Pero así se ven Básicamente Así se ven ¿Qué les parece? Son unas botas Grandes Gigantescas Parecen como Para lluvia O algo así Me gustan mucho Coño Parecen como De pollero Es verdad Parecen de pollero Sí Ahí está Se ven de frente De ladito Están tan grandes Que Podrían verse mejor Con unos pantalones Hasta más anchos Aunque se ve bien así O sea Se ve como más estilizado Te hace ver largo Están pesadas Pesadas Pero tampoco Están incómodas Y es curioso Porque es de los pocos Yeezy Probablemente el primero Que he visto Que tiene una plantilla De piel Entonces ahorita Hablamos de todos Los detalles No se sienten mal Tampoco A la hora de caminar Pero si están Pesaditas Yo creo que si las caminas Unas horas Te terminarán cansando Sobre todo En comparación Con las Yeezy 500 Tactical Boot O algo así Parecen de pescador También Y pues no sé Si recuerdan Esa etapa de Kanye Como 2015 2016 Donde usaba Estas Yeezy 950 Que belleza Y es que tienen Tienen esa vibra De All Kanye De Kanye clásico Ah Ni siquiera Las amarré Hasta arriba Creo que se podrían Ajustar aún más Para que no se vean Como tan abiertas Pero bueno Creo que así Se dan una idea De cómo se ven en pie Y miren los detalles Miren las de cerquita Para que las sientan Las toquen Oh shit 1950 Pirate Black Por fin Leo guión Bajo A713 Lanzó X50 Bits Uff Que buen ovni Para lucirlo Con ropa utilitaria Están go Si Para lucirlo así Como con ropa Full militar Ropa utilitaria Se ven muy bien Porque ese es el estilo De estas botas 100% Están inspirados Como en botas militares Esto es Un nylon balístico Que está bien hecho Se siente De buena calidad Toda la parte inferior Todo esto que ven Se ve así como sucio O se ve como Como con manchas Porque es como Un material antiderrapante El mismo material antiderrapante Que ven en los Yeezy 500 Por ejemplo O ven en los 700 V3 En el toe box Es exactamente eso La suela Trae un patrón de tracción Diferente Uno que No No hemos visto En ningún otro Yeezy Más que en esta 950 Que tiene como estos pilares Y ahí dice Adidas Yeezy Muy muy lindo Esto que ven acá Es gamusa Todos los ojales Están hechos de gamusa Agujetas gruesas Gorditas También el loguito De adidas Originals Con gamusa Con gamusa Y listo Esos serían básicamente Como los materiales De la parte superior Obviamente tienen El detalle característico De Pirate Black Del color Porque también están Los 350 Pirate Black Y en los 350 V2 Staric Black Staric A eso me refiero Y luego Si la ven Por dentro Es muy interesante Porque este forro Está cubierto Por dentro Está como Respaldado Con piel Entonces eso hace Que la bota Tenga mucha estructura Miren eso Tiene mucha estructura Es Bastante rígida En la parte superior Y yo diría Que si es impermeable Porque pueden ver Que la lengua Está conectada A los ojales Entonces no te puede Entrar el agua De ninguna forma Si tú colocas Las agujetas Hasta arriba Y lo ajustas Seguramente El agua No te puede Entrar Entonces son 100% impermeables No solo Por los materiales Sino también Por la construcción Aunque tampoco Creo que sean Tan buenas Como un calzado Vortex O algo así No lo veo Y otra cosa Es el tema De la plantilla Que les digo Que es la primera De piel Que he visto En un Yeezy Miren esto Es una plantilla Naranja Por debajo Como más acolchada Que pareciera Que tuviese La tecnología Exalight De Reebok O algo así Y Miren eso Adidas Yeezy Con pura piel Oh shit Que raro Que raro Y yo creo Que por eso Tienen un precio De lanzamiento Tan alto Porque es una pieza Que viene Con materiales Distintos Unos materiales Inusuales Para hacer un Yeezy Luego la construcción Que tienen adentro En la plantilla Es una construcción Strobel Como si fuese Un sneaker Entonces El único problema Que tienen estas Yeezy 9.50 Es que a pesar Del precio No están realmente Construidas Como una bota Parecen una bota Tienen ciertos detalles De bota Como estar Respaldados Con piel El tener Este nylon Balístico Que seguramente Es muy resistente El tener Este material También como Antiderrapante Y que también Es muy impermeable Pero el problema Es ese Que tienen construcción Como de un par Como de un sneaker Con las costuras Strobel Con esta plaquita Como plástica Y luego La suela Es medio hueca Es medio hueca Entonces No son muy cómodas Por esa razón Me las lancé Media talla arriba Y me quedaron Perfectas Me parece un Yeezy Hermosísimo Una bota Que tiene una estética Incomparable Con cualquier otra bota Porque hasta recientemente Nos pusimos a investigar Sobre dog boots Y todas se veían Muy distintas a esta Pero el único problema Para mí Con ellas Es que me parece Que el precio Es exagerado O sea Para mí 600 dólares O 650 No recuerdo Cuánto era exactamente Es demasiado dinero Por estas Yeezy 950 Es demasiado Aunque Es verdad Que no tienen Detalles de pegamento Entonces en la construcción También se ven muy bien O sea Es una buena construcción Buenos materiales Buena calidad Pero La construcción No es la mejor Porque es como un sneaker Y deberían estar hechos Como una bota Sobre todo Por lo que estás pagando Porque yo creo Que por estos precios Sí Por estos precios Te puedes comprar Prácticamente De las mejores botas Que hay En el mercado Por 600 dólares Te puedes comprar Unas botas brutales O sea Yo por ejemplo Las Prada que tengo Creo que costaban Como mil Como mil dólares Entonces Claro Por esa razón Yo creo que no lo vale En el único sentido En la que yo podría Recomendar Estas Yeezy 950 Es en el caso De que les encante El diseño Sean fans de Kanye Y quieran Tenerlas Por la estética Más que todo Por el diseño Por lo que significan Pero si no Hay mejores botas En el mercado Hay mejores botas En el mercado Mira el outfit De Micho Con las 950 Y un gorro Similar al tuyo Voy Ya lo voy a poner Que estoy intentando Meterle la plantilla Y esta vaina No entra Dios mío Si no le voy a tener Que decir a Jun Que me ayude Porque estoy Arrugándola a todo Oh shit Si le voy a decir A Jun Que me ayude Porque no sé Que coño Estoy haciendo mal Y ahí está Estas son las Yeezy 950 Estoy increíblemente Feliz con ellas Es una bota Muy diferente A las otras Que tengo En mi colección De calzado En general Porque las Prada Que tengo Son como más Atemporales Y más elegantes Las Yeezy 500 High Tactical Se ven más Como una Bota militar Estas se ven Más como una Duck Boot Estas son más Grandes Más gruesas Más gordas Las otras son Mucho más delgaditas Y quedan más A la pierna También son muy Diferentes a las Desert Boot De Yeezy Que esas tienen También una estética Más desértica Más militar Esto no tanto Pero si lo tiene Al mismo tiempo Y es que Kanye En todas estas botas Que ha lanzado Con Adidas Yeezy Están todas inspiradas En lo utilitario Y en lo militar Pero todas Con una estética Muy diferente Entre sí Que ese es el punto Y bueno Eso es todo Me gustó la construcción En cuanto a A detalles En cuanto a estética En cuanto a Que no se le ve Pegamento En cuanto a Que seguro Son unas botas Que van a durar Pero no me gusta Que no sean Como una bota Hay mejores opciones Por estos precios Me parecen Muy muy costosas Pero si las pueden Conseguir abajo Del precio De lanzamiento Y les gusta mucho El diseño Ahí es que Tiene sentido Y las 1050 Cuando nos lanzamos Difícil 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 Si yo le lanzo Esta bota A alguien Lo mato Porque de verdad Es pesadita 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 Y estoy Feliz Coño Contento Era de los Yeezy Que me faltaban En mi colección Yo creo que Los únicos Que quiero tener Que todavía no tengo Son las Insulated Boot Y las Knee Runner Boot Y bueno Las 1050 Si pudiese En algún momento Tenerlas Estaría increíble Pero mi colección De Yeezy Cada vez Está más completa Cada vez Más completa Excitante Es probablemente De lo que más Quería En el mundo Del calzado Porque es que Las Yeezy 950 Son de Esos Adidas Yeezy Relevantes De los Inicios De cuando Empezó Todo Y lamentablemente Ahorita ya estamos Como cerrando Y pues ya está Ya está Ahora No sé ni dónde Voy a meter la caja No sé ni dónde Voy a meter Estas botas Porque todo Está tan grande Que no me cabe O sea Yo no sé Dónde meterlo De verdad La caja la vi Dije Dónde coño Voy a meter yo Esta caja Dónde coño Voy a meter yo Estas botas Porque no creo Que quepan Ni en mi Ni en mi estante Porque es que Están medio altas Están altas Están altas La caja está Gigantesca Ni siquiera Las agujetas Las puedo meter En ¿Dónde meto yo esto? Es el tamaño De mi cara Las agujetas Son el tamaño De mi cara Miren eso Es más cuadrado Esto que mi cara ¿Qué coño? Dios mío ¿Qué opinas De las Valenciaga Track Hike? Creo que esas No las he visto Al 100% ¿Cómo pondrías Tu top De botas Yeezy? Muy buena pregunta Yo creo que Para mí Las número uno Son las Insulated Boots Me parecen Increíbles Insulated Boots Número uno Número dos Me quedaría Con las Yeezy 950 Número tres Con las 500 High Tactical Número cuatro Con las Desert Boots Y número cinco Con la que me falte Porque no sé cuál me falta Ahora Si agregamos Las 1050 En la lista Yo pondría Las 1050 Por encima De las Desert Boots Las Desert Boots Las dejo De último lugar Ah no mentira De último lugar Dejo las Knit Runner Boots Knit Runner Boots Las 750 Para mí No son una bota Eso es un Sneaker High Top 750 No lo agregaría En la lista De botas Yeezy Botas Botas Son las Desert Boots Las Knit Runner Boots Las Insulated Boots Las 500 Tactical Boots Y las 950 Son cinco botas Diría yo Y si quieren agregar Las 1050 Son seis Son seis botas Yeezy Y curiosamente La mayoría Tienen el nombre Boot Y para mí Las últimas Serían las Knit Runner Boots Las mejores Las Insulated Número dos Las 950 Número tres Las Tactical Y de cuarto Las Desert Está muy bien la lista Yo creo que Ese sería De mejor a peor Quedó rara Lo voy a volver a decir Insulated Número uno Se lleva la corona Número dos Las 950 Estas que están por acá Sobre todo En este color Pirate Black Que yo creo que es El mejorcito Que también es verdad Que los otros que salieron En su época Están muy buenos Como las Las beige Las que se llamaban Peyote Todos estos colores De 950 Que se lanzaron Por el 2016 2017 Están preciosas Pero bueno Son botas que ya Son muy difíciles De conseguir hoy en día Y lamentablemente No espero ningún tipo De restock De número tres Las 500 Tactical Boots No me gustan más Estéticamente Que las 950 Pero si son más cómodas Y son más prácticas Número cuatro Las Desert Boots Que yo tengo Las Oil Y de número cinco Por último Las Knit Runner Boots ¿Cómo calzan las Insulated? Hay que lanzarse una talla arriba O al menos media arriba Mínimo 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 Las 950 mejor que las Tactical Que las 500 Nah Dice el señor Alan Estéticamente sí Es que Yo prefiero Cómo se ven Estas botas Yo prefiero Cómo se ven Estas botas A cómo se ven Las 500 Tactical Porque Tienen una estética Más Militar Pero es una estética También muy original O sea Yo no he visto Ninguna Ninguna bota Que se parezca mucho A esto Vimos por ejemplo Las de Celine Hace unas semanas Que igual son muy muy costosas Y ni siquiera se asemejan tanto Entonces para mí Esto es De lo mejor en botas Solo por estética Y vamos a ver El outfit del señor Micho Para que vean Cómo se ven Las Yeezy 950 En pie En un Outfit Cool Aquí está el señor Micho Con unos pantalones Así como trackpants Anchos De Adidas Con las 950 Así full abiertas Una jersey Que esta pareciera ser como Creo que es Valenciaga Pero como futbolera Porque tiene ahí la W Y como una bomber roja Con los gorritos Que yo siempre uso El señor Micho Claro ¿Qué es esto? Un café con la cara Pero miren Como se ven Las 950 En los pies Miren eso Se ven bellísimas Por eso les digo Que para mí Las 950 Número 2 Sin problema Lo único que Las Insolated Boots Son aún más Crazy Y me gustan aún más Pero se ven buenísimas El café con la cara Del Choca Es buenísimo ¿What? A currar Recién despertado Y un buen cafecito Y nada A currar A recién despertado Bro yo quiero un café Con la cara del Choca ¿De dónde salió eso? Despertado Y un buen cafecito Se ven muy realistas Una edición Esto tiene que ser Una edición ¿No? Esto es una edición 100% Dios mío Y bueno Ahí está Ahí está Ahora ¿Saben qué es lo que Pasa con el señor Misho? Que él Mide como Un metro 90 Entonces claro A él Le queda bien Un outfit así Yo creo que a mí No me quedaría bien Un outfit así Y yo no las vestiría así Yo las vestiría Más como Con unos cargos Tipo Quizá estos Que traigo Pero con otra Prenda arriba Habría que ver Mide un metro 95 Sí claro Es que esa es la diferencia Yo tendría que usarlas De otra forma Yo las usaría De otra forma Pero claro Las uso así Porque Porque él tiene Como el aspecto Para usarlas así Y aparte el estilo Porque a mí A mí no me gustaría Usarlas así Tampoco Entonces eso es lo bueno De que todos tenemos Como nuestra personalidad A la hora de vestirnos Pero se le ven Bastante bien Y es para que se den Una idea De cómo se ven Ya en un outfit Bien armado En una foto Me gustan bastante Las Yeezy 950 Bastante Bastante A ustedes les gustan Las Las comprarían Se gastarían Lo que cuestan Porque es bastante Money Bastante Bastante Si revisamos Ahorita En StockX Por ejemplo Están Yo creo que De talla 9 US Para arriba Bastante costosas Y me sorprendió Que en muchas tallas No bajaron Se mantuvieron Muy muy altas Muy muy altas Miren Yeezy 950 2023 Aquí está Las ofertas Más bajas De talla 9 US Para arriba Carísimo 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 Pero De talla 8.5 US Para abajo Están baratísimas Que es curioso Es muy curioso Me iría por las 500 Tactical Wood Vale Muy bien Es válido Yo creo que Las 500 Tactical Wood Tienen una estética Quizás Un poquito más versátil Sí Porque Hasta si te las pones Con un pantalón ancho Se ven como un Yeezy 500 Low Prácticamente Porque vienen con la misma Suela media suela Es verdad Que la parte delantera Cambia La parte superior Cambia Pero igual se pueden ver Como un Yeezy 500 Entonces Las puedes usar De muchas maneras Estas Son más pesadas Son más complicadas Porque son más grandes Pero tampoco creo Que sean difíciles Porque un par de botas negras Es de lo más versátil Que puedes tener En tu closet Y ellas Lo son ¿Qué valoración Del 1 al 10 Les dan estas 9.50? Quiero saber su opinión Me gusta la estructura Y las voy a usar Lo más pronto posible Tengo ganas De estrenarlas Tengo ganas De estrenarlas Got 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 Nueve El precio Lo jode Pero son Sexo 1.8 7 100 Un sólido 7 10 Las estoy usando mucho Ángel Las tienes Qué rico El Joan 8 Todos con valoraciones altas Y es que es una silueta Un diseño También muy atemporal No creen Yo creo que es un diseño Que se puede ver bien Siempre O sea, no creo que De repente pasen 10 años Y digamos Ah, las 9.50 Envejecieron mal No Porque tienen esos aspectos Atemporales De una bota militar Le doy un 6 Porque no me gusta usar botas Vale Su gama le da un 10 Vale, vale, vale Valoraciones altas Altas A24 dice Una pregunta El día lunes Entraré a la universidad Y tengo dos días Para buscar unos tenis Para el día a día Que sean de calidad Y el precio en el mercado De tenis Y el precio en el mercado De tenis ¿Cuál recomiendas? Ya que usted sabe Mi estimado amigo Además Échame la bendición Para que todo salga bien Voy a estudiar arquitectura Algún día le construiré La casa de sus sueños De tus sueños Y cuando Unas partidas de Warzone A24 Suerte Que te vaya muy bien Es solo cuestión De persistencia Consistencia Y de disciplina Porque si estudias De manera disciplinada Y estudias Por curiosidad Y por Por pasión Y por Hay una palabra En específico No recuerdo la palabra Pero bueno El punto es que Si lo haces Porque te gusta Y lo haces Porque es lo que quieres Hacer el resto de tu vida Te va a ir muy bien Y Lo otro Sobre un sneaker Para el día a día Que sean de calidad Yo te recomendaría Como un New Balance 990 V3 Un 990 V4 Un 990 V6 Un 2002R Un 9060 Un 1906R Lo que más recomiendo Es un New Balance Sí O de repente Un Helcayano 14 De Asics Que creo que es un poquito Más tendencioso Pero igual Luego de otras marcas De Nike Podría ser un Bomero 5 Pero tampoco sé Qué tan resistente Ni qué tanto Te puede durar Un Bomero 5 De Adidas Podría ser Un clásico también Si quieres algo Que no sea tan cómodo Pero que te guste La estética Un Adidas Samba Un Gassel Pero realmente Para el día a día No creo que sea lo mejor Yo creo que lo mejor Es un par cómodo Y de Adidas Podría ser un Response L Y ya Yo creo que esos son Los pares que más Recomiendo para el día a día De otras marcas Difícilmente recuerdo uno Por ejemplo Los Ryuk De Ryuk Podrían ser los Raw Premier Que creo que en StockX Están a muy buen precio Y pues recuerden Que si van a comprar Algún par en StockX Lo pueden hacer a través Del link en la descripción De los videos De esa forma Apoyan el canal Y si voy a comprar Los Samba de Jaunt Ya participé Señor Seimon Ya participé Espero lograr el wincito Me falta todavía Hacerlo desde la cuenta De Jun En su teléfono En Confirm Y tengo Tengo unas ganas brutales De hacerle video A esos Samba de Jaunt Porque podríamos hacer Un mega video de Jaunt Donde muestre Los 2002R Los Bands Que no sé si le hice video En su momento Porque tengo dos 2002R Los Gore-Tex Y los anteriores Que son los azulitos Podríamos hacerlo De estos Samba Y quizá De algún par más de Jaunt Que no le haya hecho video Aún Estarán difíciles Yo creo que sí Porque son limitados Es un par hecho En Alemania No creo que hayan lanzado Hayan fabricado Muchas cantidades Así que no creo que Lancen muchas cantidades Ese es el punto Y si te los ganas Y si te los ganas En las dos Bueno Si me los gano En las dos Yo creo que Los podré vender Hasta un poquito más De lo que cuestan Que eso es lo bueno Aunque no sé Probablemente terminen Estando a Retail Por lo alto Que está el precio De lanzamiento Pues igual Se los podría vender A Retail A alguien de la comunidad Sin problema Pero sería cuestión De ver Cómo evoluciona El precio De esos Adidas Samba Porque puede que terminen Teniendo un poquito De reventa Y puede que no No lo sé No estoy seguro No estoy seguro Hola Lord ¿Viste los Superstar Clot negros? Sí Deberían venir Muy pronto Ah pero no había visto Las imágenes Java oficiales Wow ¿Qué tal? ¿Les gustan? Pues son idénticos A los blancos Por lo menos En diseño Pero solo que son Full negros Con Esta rayita Esta línea Blanca En la media suela Y las tres franjas Blancas Ya está Pero son los mismos Materiales Es lo mismo Muy muy cool Gracias por compartírmelo Estos Superstar Clots Son bellísimos Y es que En negro con blanco Se ven aún más Como un zapato ¿No? Esos sí están feitos Los blancos better Claro Es que sí Los blancos Son Son como los más Atractivos Pero los negros Tienen también Tienen lo suyo Tienen su personalidad A mí me gustan Los que tienen Tacón atrás Esos estoy esperando Dice Lutz Que tienen Tacón atrás Ah sí Esos son Más zapatos Todavía Yes Loquísimo Dime loco Pero estas no son Las mismas Samba de Jaunt A ver A ver Vamos a entrar En el tema Vamos a entrar En el tema Mamita A ver Samba Samba Uji Estas son las mismas De Jaunt Está diciendo El señor John Travolta Mira Te voy a decir En lo que cambian ¿Ok? Principalmente Cambian En unas cuantas cosas Primero Estos son Unos Adidas Samba Uji Hechos en Asia Hechos probablemente En China O en Taiwán O en alguno de estos países Los de Jaunt Estos están hechos En Alemania Hechos de manera Más artesanal Donde el señor Le pega los martillazos A tu par Y luego le pega La suela Así con las manos Es distinto Un proceso más Más a mano Para crear tu par Donde El control de calidad Quizás Hasta va a ser Más Más de que lo hizo Una persona Y eso está cool O sea Eso me gusta mucho Y no solo eso Sino que la calidad De materiales Es mejor La piel Debe ser mejor Ahora Eso solo hablando De la fabricación De los materiales De la construcción Si luego hablamos Del diseño Hay otras cosas Que cambian Primero La lengua De los De Jaunt Es negra Y no tiene logos ¿Ok? El color También es distinto Porque creo que Estos están muy Añejaditos ¿No? Estos están Muy añejaditos Creo yo Aunque sería cuestión De verlos en persona Eso sí Y En vez de tener El logo de Samba Estampado Tienen el de Jaunt En relieve ¿Qué más cambia? El color de las suelas Creo que es igual Creo que es idéntico Sí Y agujetas negras No sé si traen Porque creo que Las principales Son las blancas El forro También Ah El forro Es verdad Porque el forro Es naranjoso Como piel Naranjosa Yes Vamos a ponerlos Lado a lado Que por cierto Tengo aquí Todo lo que habíamos Visto Louis Vuitton Como 27 mil Pestañas Por aquí Debo tener Los Samba De Jaunt Sí Mira Son muy iguales Claro Pero es que Al final Estos Samba De Jaunt Son básicamente El Samba Original Retocado Por Justin Saunders Por Jaunt Que es una marca Minimalista O sea Es que Ellos ya han hecho Esto también Con otras marcas O lo han hecho Con otras colaboraciones Por ejemplo Los Salomon XT Wings 2 De Jaunt Son solo un color No cambia nada En los materiales Ni en el diseño Es solo un color En este caso Al menos si te cambian Los materiales Te cambian Donde están fabricados Te cambian detalles Del diseño De verdad Si ustedes ven Esos Salomos De Jaunt Son iguales A un XT Wings 2 Normal Entonces para mí Esto no es tan igual Como otras colaboraciones Que ya ha hecho Jaunt Yo ya estoy acostumbrado A ver esto Y no me molesta Porque Si tú quieres tener Un Samba Original Con la mejor calidad Posible Esta es la opción Junto con los De Human Race Junto con los De Los de Wells Bonner Que acaban de salir Limitados A 750 unidades Es justo eso Odio Pero anda pagando Jordan a precio De revento Directo a Nike Con peor calidad Exactamente Es que este es un producto Que está hecho De manera más artesanal Por ejemplo Si hablamos de los Jordan 4 Military Blue Que van a salir En unos meses Eso es un par Hecho en Asia Que va a ser Producido en masa Que no va a tener Tampoco ese atractivo De ser exclusivo De que pocas personas Lo van a tener Porque eso también Es un atractivo A pesar de que Muchas personas No quieran pensarlo De esa manera Y pues obviamente No va a tener Este nivel de artesanía No va a tener Este nivel de calidad De los materiales Entonces Muchas personas Se quejan de Jaunt Pero realmente Jordan hace lo mismo Todo el tiempo Lanza retros Donde lo más importante Es que el retro Sea igual a los que Ya hemos visto Durante mucho tiempo Entonces yo veo Las colaboraciones De Jaunt Como esto Pero mejor Porque al final Tiene el sello De aprobación De Jaunt Es como las colaboraciones De Fujiwara Es menos es más Es esa Esa estrategia Como de De la seducción De la seducción Donde no tienes que Hacerle muchas cosas Ni ponerle muchos colores Para que verdaderamente Se vea bien Para que sea Un buen producto ¿Sabes? Porque Eso también es como Algo muy filosófico O sea Si tú forzas Mucho las cosas E intentas Con muchas fuerzas Para que algo Se vea increíble Probablemente no se vea increíble Porque lo estás intentando Mucho Lo estás forzando Estás como haciendo demasiado Cuando no es necesario Hacer demasiado Y eso lo puedes hablar También en el amor ¿Te gusta una chica? Si tú lo intentas mucho Y eres muy intenso Y todo el tiempo Le estás escribiendo No te ves como Una persona atractiva Tienes que darte Tu lugar Tienes que darte Tu valor Tienes que Escribirle Y si no te responde Pues te esperas A que responda Así funciona o no Cuando estás conociendo A alguien Pues te esperas A que responda Si no te quiere responder Pues es su problema Tú te das tu valor Y así se sienten Las colaboraciones de Young Y las de Hiroshi Fujiwara Que a veces le decimos Flojiguara A veces le decimos Flojiguara Porque a veces es flojo Es verdad Yo creo que a veces El minimalismo recae A veces en flojera O en productos Que son poco inspirados Que les falta algo Pero yo siento Que estos ambas Si tienen lo suyo Porque el forro En este color Le agrega La lengua En este color Le agrega La construcción En Alemania Le agrega El color de la suela Por cierto No es igual Esta es una suela Como más naranjosa Esto es más marroncita Y se ve mejor Y todo está en eso En los pequeños detalles En los toques En vez de tener el samba Dice yaunt Esos detalles Cuidado Por ejemplo La textura Que tiene la piel De las tres franjas Que es como una textura Como corrugada Mira la textura De estas tres franjas Es una textura lisa Todo está en eso En los pequeños detalles En la forma De estos samba Porque la forma También se ve distinta Tú ves este samba De lado Mira la forma Mira el talón Lo curviado que está Mira la punta Mira esto Lo notas Lo notas De eso se trata yaunt De eso se trata yaunt No vamos a estar aquí Media hora hablándolo Quedó más claro Que el agua Este producto Está hecho con calidad De esfuerzo Y con cariño Así es Y por eso Para mí Vale los 250 dólares Pero yo sé Que para muchos no Por ejemplo Vi que Cuevix Subió una historia Diciendo No pago por estos samba Ni que me los regalen Mi pana Porque Cuevix dijo Es que me parece Exagerado el precio Pero es que No quiero decir Que no entiende Pero Es simplemente Otra perspectiva De las cosas Un parque Que con el uso Y tiempo Se ve hermoso Exacto Y estos samba Se van a ver Muy bien con el uso Por la calidad De materiales Por la construcción Por la silueta Se van a ver muy lindos Muy lindos Coño Muy lindos Lord ¿Ya no saldrán más Samba Human Race? No lo sé Lo desconozco Esperemos que sí salgan Porque a mí me gustan Muy caros Mejor Firo Que el Athletics O la Statical Sand Y eso es válido Coño Si ustedes Ven estos samba Y dicen Coño Qué aburrido Pues no los compren Que por cierto Miren la calidad De la gamusa Que tienen en la parte frontal Se nota que es distinta También O sea Miren esto Miren esto Que también es un color distinto Si lo comparamos con estos Con estos samba ¿Dónde está la parte frontal? Aquí está Miren eso Esto es piel por cierto En estos O sea Es cuero No creo que es Nubuk Aquí es gamusa Y miren eso Se ve como terciopelo Se ve como la gamusa Que usa New Balance En sus pares Made in USA O Made in UK Que parece como terciopelo Es un nivel de gamusa superior Y más gruesa Todo está en esos pequeños detalles Y no solo eso Algo que muchos no han notado Que hace que estos samba De Young Sean muy especiales Es que miren los bordes De la piel Lo notan Esto quiere decir Que esta piel Fue tratada De otra manera No fue tratada Con cromo Que el tratado con cromo Es mucho más rápido Y más barato Esto es un tratado Mucho más lento Lo que hace que la piel Tenga Un mejor pigmento Tenga una mejor textura Se sienta mejor Es el tratamiento Que utilizan Los artesanos Con la piel Como más Más hecha Hecha como A lo clásico A lo viejo A la manera Antigua Es bellísimo Miren eso Porque cuando tú ves Cualquiera de ida samba Por lo menos los OG Tienen el borde De la piel azul Y eso a mí No me gusta tanto Que tengan el borde De la piel azul No se ve tan bonito Como que lo tengan marrón Y que combine Con el forro Con la suela Hay que ser detallista Para poder apreciar Estos productos Porque si tú no eres detallista Tú vas a ver esto Y vas a decir Misma mierda Pero No es misma mierda Es bastante distinto Es bastante distinto Por ejemplo En el talón Tampoco tienen logos Miren eso En el talón Nada de logos La plantilla de piel Con el logo de Yaunt No Que belleza Es que Hablando de ellos Me estoy excitando Por cierto Otro detalle Que no había visto Que es distinto La lengua Tiene la espuma expuesta Como deconstruida Nah Que belleza Nah Que belleza Mamita Los necesito Ya mismo Voy a participar Con la cuenta de Jun Y si no Espero que la reventa No esté muy alta Porque me estoy excitando Solo Con hablar de ellos Porque cada vez Le noto más detallitos Y les voy a mostrar Cómo se ve una piel Tratada con cromo En México No llegan los black Parece que no Parece que solo estos blancos Y ya después los arena Miren Si nosotros Entramos aquí Y buscamos Samba o Uji Samba o Uji Por ejemplo Si vemos Estos A ver si se nota En el borde Miren Ahí está Ven que el borde De la piel Es como un azul clarito Eso quiere decir Que la piel Está tratada Con cromo Así es que Curan la piel Esta piel Está curada De una manera Más química Más rápida Más apresurada La otra Está tratada Más de una manera Natural De una manera Natural De una manera Más lenta Mejor pigmento Mejor detalle Mejor sensación Sensualidad Entonces ahí está Ahí está ¿Qué piensan al respecto? Me estoy romantizando mucho Me estoy excitando mucho Estoy enamorado ¿O qué? O no sé O si es verdad ¿Qué pasa? Seguimos defendiendo Los ambas 5 mil Un poco Dice Zombie No, pero es que es así O sea, es que es así Es así Porque además Recuerden que todos Estos productos Hechos en Alemania Hechos en Italia Usualmente cuando son Colaboraciones Como la de Prada Costaban el doble Costaban 550 dólares O de repente Hasta No sé Las colaboraciones De Jordan Estaban con Dior O los Air Force One De Louis Vuitton Yo diría que tienen El mismo nivel de construcción Que esto Pero ¿Cuánto costaba? 2 mil dólares 2 mil 500 3 mil Por eso les digo Que no me parece Tan costoso No me parece Tan costoso No me parece Tan costoso Mucho fanatismo Papi Los estás idealizando Es que aprecio mucho Un producto bien hecho Un producto hecho Con atención Con otra intención Con otra intención Me gusta mucho eso Están buenos La calidad es buena Me gustan Pero 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 como que Pudo ser mejor Claro Pero es que tú Tú esperas que Yaunt te lance Un color distinto Que lance un samba Azul con verde ¿Sabes? Pero eso no lo va a hacer Yaunt Si tú piensas En una colaboración De Yaunt En los sambas Sin haber visto Ninguna foto Tú pensarías en esto Pero Quizá no tan bueno Porque no pensarías Que estaría hecho En Alemania Con ese nivel De materiales Sofisticado Coño Mamita No es lo mismo Dior Que Yaunt ¿Cuál es la diferencia? Porque Dior Si es una casa De modas Que tiene Su legado Y su historia Pero ¿Cuál es la diferencia Del producto en sí? O sea Tú ves los Jordan 1 Dior Y ves la calidad Del producto ¿Cuál es la diferencia? Yo por ejemplo Lo que sí he notado Que sí hay una diferencia Es que la piel De los Jordan 1 Dior Es más gruesa todavía Es como la piel Que usa Dior En las bolsas Entonces entiendo Por qué cuesta 2 mil dólares Por qué costaron 2 mil dólares En su momento Sí Lo entiendo Ahora Los Air Force One De Louis Vuitton No parecieran Tener mejor calidad Que estos Samba de Yaunt Eso sí no Por lo menos Viéndolos No pareciera Pero sería cuestión De probarlos Porque también puede Que la piel Sea un poquito Más gruesa ¿En cuánto están Los Jordan 1 Dior Hoy en día? Porque es un producto Que siempre he querido Y siento que Con el tiempo Han bajado 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 ¿Cómo se andan peleando? No, no, no Es discutiéndolo Porque es divertido También Ay, qué caros 100 mil pesos 5 mil 6 mil dólares Cómo me gusta A mí este Jordan 1 Cómo me gusta A mí este Jordan 1 Pero pueden ver Que los paneles De piel Son más gruesos Y otra diferencia Que tiene El Jordan 1 Dior En cuestión de artesanía Con los Con los Samba de Yaunt Es que pueden ver Que los bordes De la piel Están pintados Eso lo ven mucho En los pares de lujo Pueden ver Que los bordes Se ven todos limpios Están pintados Están como cubiertos Para que no se vea Como la textura De la piel Por ejemplo Aquí tú notas La textura De la piel En el borde ¿Lo ven? Se ve como El granulado En los Jordan 1 Dior Ese granulado No se ve Y eso es un trabajo También que hacen A mano Lo pintan así El borde Pagarías los 150k Si lo tuviese Sí O sea Si yo tuviese El dinero Lo compraría Y probablemente Me costaría Menos que 150 mil pesos Porque podría Poner una puja Y que me cuesten 110, 120 mil pesos Claro La cuestión es que Tendría que comprarlos En Estados Unidos Porque jamás Se les ocurra Comprar un producto De más de 20 mil pesos En StockX Porque Bueno, no en StockX En cualquier En cualquier plataforma Sobre todo si están en México Porque los de aduanas Les van a querer cobrar Impuestos sobre el lujo Y se van a la mierdísima Y les van a pedir Documentación y mierdas Nunca lo hagan Nunca lo hagan Si van a comprar Un producto Que cueste más de mil dólares En línea Mejor viajen En serio Es mejor viajar Y comprarlo en otra parte Y te lo traes Porque si no Es un pedorrón Más si no Estás dado de alta En el SAT Exactamente Tienes que tener Mucho cuidado con eso Pero sí Yo los compraría Claro que sí Los Jordan 1 Dior Y los Air Force One De Louis Vuitton También Yo tendría los dos Porque Yo soy mucho de eso A mí el producto Me fascina Yo soy un Entusiasta del producto O sea Yo sé que yo Nací para Para crear productos Y para Para apreciar productos Que me gustan Me encanta el producto Me gusta mucho Porque el producto Es como una intersección Entre el arte Y como el marketing Es increíble Entonces Para mí Eso es un producto Que es como una pieza de arte Está tan bien hecho Y está tan perfecto Que es como una pieza de arte El arte es lo más importante Diría el Lord Pedro Exactamente Llevamos tiempo sin decirlo Y bueno Ya nos pusimos románticos Ya nos pusimos sexosos Ya vámonos Vámonos a dormir A descansar A cenar Lo que quieran A ver una película Con la pareja Con el novio La novia Si no tienen pareja La ven solitos Que también es riquísimo En soledad Viendo una peliculita Comiendo palomitas Si no es palomitas Lo que ustedes quieran Una agüita Tomen agua Hidrátense coño A hacer lo que ustedes quieran Vámonos 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 Voy llegando y ya te vas Lo siento señor Brosoé Lo siento mucho Me parecen muy bonitos Pero nunca los utilizaría Ahí Y ahí es el problema No Yo si los usaría 100% La cuestión es que Hay que tener el dinero Para pagarlos Es lo que hay ¿Cuándo video de las 9.50? ¿Quieren ver un video de las 9.50? Si debería Coño Si debería Pamita La Vladimir Bueno La Vladimir también Si quieres Lo que tú quieras Veamos todos juntos La de Alien También También la vemos Un video de las 9.50 Estaría bueno Yo voy a subir un video Esta semana De los Yeezy Que se han lanzado Y de lo que viene Pero Pero bueno De las 9.50 Me gustaría hacerle algo Así sea un reel O un video en YouTube Ya veremos Pero si me gustaría Hacerles algo Porque Es un Yeezy Importante Es un Yeezy Legendario Descansen Gracias a todos Por haberme acompañado En este streamzazo De viernes Pasen una bonita noche Les quiero Y nos vemos Hasta la proximini Bye